Buenas noches amigos. Una de las impresiones más fuertes a nivel de imagen que yo me he llevado en la vida tuvo lugar hace ahora unos 13 años en un paraje boscoso de Cataluña. Andaba yo buscando las pistas de una pareja de individuos que en su locura, en su delirio, en su propio misterio habían puesto fin a sus días arrojándose a la vía de un tren convencidos de que iban a viajar a otro mundo. Sobre sus pechos, con ausencia de cabeza, aparecía una nota que decía los extraterrestres nos llaman. Era un caso añejo antiguo, hacía mucho tiempo que había transcurrido y sin embargo, en aquel bosque bajo que por momentos iba opacando y al tiempo además que el manto de la oscuridad iba llegando se me iba haciendo más próximo, como si de alguna forma no hubiese transcurrido tanto. Es lo que se llama sugestión. ¿Alguna vez os habéis perdido en el bosque? ¿Os habéis desorientado en un bosque? Cuenta el antropólogo y amigo de este programa, José Luis Cardero, que cuando uno entra a bosque adentro ese maquillaje que llevamos todos, de tecnología, de superioridad, ese maquillaje de sabiduría aparente esa ínfula de grandeza se va deshojando poco a poco, como las capas de una cebolla y bosque adentro de repente somos lo que somos unos seres sumisos ante el misterio y la noche de la naturaleza. Yo iba en mis tribulaciones sorteando algunos árboles, algunos ya viejos y era un camino en mitad de nada y de nadie entre lo que era Sabadell y Terrassa dos urbes importantísimas pero como una mancha junto a una serie de edificios que fueron hospitales una zona poco transitada y recuerdo como si hubiese ocurrido ahora mismo la sensación de mitad de la arboleda no es noche del todo, sino que hay cierta claridad de la tarde, rojiza percibo que hay alguien que me está observando miro a mi derecha y veo un individuo de unos 55 años inmóvil completamente y que está sonriendo debía observarme desde unos minutos atrás yo creo para tener ese punto de mira tan fijo en mí y no era un hombre que inspirase terror era alguien normal pero que hacía ahí en mitad del bosque yo sé lo que andaba buscando yo las pistas de un caso antiguo pero ¿y él? estaba ahí y tenía que pasar casi a su vera y entonces me acordé de muchas historias de caminantes que viendo en la lejanía a otro individuo solitario sin armas aparentemente indefenso que va poco a poco por el mismo trayecto para cruzarse con él y como sentían las tribulaciones me aparto o no me aparto giro en mi camino o voy al encuentro de ese individuo que puede ser un misterio yo al final tragué saliva y pasé junto a aquel hombre repeinado lo recuerdo perfectamente hacía un poco de calor y con la chaqueta abotonada hasta arriba quieto como un roble nunca mejor dicho junto a un árbol y observándome con aquella sonrisa que nunca he podido olvidar luego me contaron que podía ser un enfermo de uno de los hospitales cercanos extraviado o dando un paseo pero en aquel instante en esta anécdota tan breve tan sencilla comprendí que el entorno el entorno boscoso el ramaje los sonidos callados del bosque envuelve el todo con una oreola muy especial y comprendí también por qué los mitos los misterios los enigmas de nuestros ancestros se han parido en lo más hondo de la espesura del bosque esta misma semana llegaba una noticia que era sorprendente y yo desde luego la escuché con otros oídos o con otros sentimientos me imaginé a esta mujer que había estado dicen perdida en el interior de un bosque interminable durante dos meses perdida dos meses con sus respectivas noches hay que decirlo en lo más hondo del bosque hoy os invitamos a dar un garbeo por esos bosques bosques donde aún hay signos bosques donde parece que el efluvio del contacto con otras oscuridades pasadas sigue presente bosques donde el tiempo no tiene mucha razón de ser porque no hay nada ni nadie que lo mida bosques donde podemos encontrarnos con lo mejor y a veces con lo peor de nosotros mismos ¿os habéis encontrado alguna vez repito desorientados en un bosque que pequeños nos hacemos ¿verdad? Carmen buenas noches buenas madrugadas Iker esa era la noticia que sirve de percha de actualidad de este programa y de este dosier y de este paseo por el otro lado de la radio y del misterio una mujer es posible no es un error no es un fraude ¿cómo puede estar alguien dos meses perdido en un bosque? Pues sí sí que ha estado junto a su marido Rita Chetrién 56 años iba en la furgoneta junto a su esposo tienen una especie de accidente en uno de los caminos ya dentro del bosque no funcionan los teléfonos móviles el hombre coge el GPS que llevaba en la furgoneta donde viajaban porque iban hacia Las Vegas y dice que tiene que esperarle allí que es mejor que ella se quede dentro de la furgoneta y que él volverá con ayuda el hombre no ha vuelto a aparecer Iker y a las 7 semanas se encuentran a esta mujer casi muerta había perdido 14 kilos había estado comiendo solamente nieve los primeros días pues los pequeños snacks que tenían en la furgoneta guardados fueron su alimento y luego ya como no tenía absolutamente nada empezó a ingerir nieve cuando la encontraron estaba casi en estado semi inconsciente casi muerta inmediatamente unos cazadores la encuentran y la trasladan al hospital y es entonces cuando empieza a relatar la historia hoy por hoy semanas después el marido todavía no ha aparecido en nuestro propio país siguen desapareciendo personas en los bosques esto sí que nos sorprende ¿sabéis que algunas de las películas más célebres que nos reencontraron a todos con el miedo a lo profundo del bosque están basadas en hechos reales tienen una raíz absolutamente autentificada? ¿que hay bosques inmensos en Estados Unidos o en lo que es la antigua lo que era la antigua Unión Soviética donde apenas se ha hollado donde sigue habiendo historias que permanecen como encapsuladas? vamos a intentar echar una ojeada por esos bosques en mitad de la noche antes vías de contacto abiertas queremos vuestros casos y vuestras apreciaciones e incluso hay que decirlo anotaciones sobre bosques de nuestro país hay muchos bosques con leyenda un tanto oscura sí sí en nuestra piel de toro e incluso como siempre hay una cuestión lanzada al aire al aire oscuro del bosque una encuesta como siempre en Iker Jiménez punto com el debate de la semana en Milenio 3 ¿pasarías una noche solo en un bosque? está ahí ahí la cosa hay gente muy valiente 46,3% sí pasaría una noche solo en el bosque frente al 53,7% que no la pasaría yo creo que ni loco vamos a dar Iker si quieres las vías de contacto para que nos digan los bosques que hay alrededor de sus ciudades en sus localidades la primera de ellas es a través de nuestra página web cadenaser.com saben que pueden dejar sus mensajes y que vamos subiendo lo segundo a segundo Facebook y Twitter la nave del misterio que están también esas líneas de contacto abiertas y como siempre tenemos mileniotresconúmero arroba cadenaser.com que es nuestra forma donde nos pueden explicitar más poner más información de esas leyendas que tanto se cuentan de padres a hijos y de abuelos en esas noches oscuras cerca muchas veces de bosques bosques animados como en Galicia bosques del lobo bosques que laten todavía Luis Álvarez compañero buenas noches buenas noches eres sin duda el reportero de nuestro equipo que más tiempo ha pasado estoy seguro en la soledad del bosque y yo no olvido unas imágenes así a bote pronto lo que trasladaban la fuerza de la imagen pero que seguro que podemos también enviar a través de las ondas de radio pocas veces me he estremecido tanto la sensación de estar contemplando a pesar de que había sustancia vegetal un bosque muerto pero parecía un bosque muerto no por un incendio no por cuestiones humanas o incluso por catástrofes ecológicas parecía un bosque muerto por el uso que se le había dado un bosque como dañado por la oscuridad por lo luminoso por la invocación un lugar que tú retrataste con la cámara y que no sé cómo vivías en ese instante porque desde luego era de lo más tenebroso que yo he conocido pues hemos visitado muchos bosques con el programa pero también sin el programa me siento muy cercano al bosque me encanta ir de acampada me encanta ir de acampada además con el perro con Suiza y es una experiencia que recomienda todo el mundo evidentemente a lo mejor la gente siente miedo pero no es malo enfrentarse a ese miedo meterse en la oportunidad del bosque de noche dormir en una tienda de campaña y adecuarse a esos ruidos que se escuchan y que nos enfrentan a la parte más ancestral porque se activa lo más profundo de nuestra psique todas las defensas saltan y hablabas del bosque en concreto de Foyers que es un pueblo que está a orillas del lago Ness y que bueno fue un rodajo muy extraño además fue hace unos cuatro años recuerdo estábamos en Escocia para rodar el reportaje del monstruo del lago Ness y resultó que coincidió que nos encontramos con la casa recordaréis de ese mago negro a Leister Crowley que había comprado ese músico tan importante y tan influyente en la historia de la música el líder de Le Zeppelin Jimmy Page donde había sucedido de todo había habido bueno pues se supone dentro de la casa todo tipo de ritos etcétera entonces llamados toda aquella generación de los años 70 por esta figura tan importante del rock bueno pues mucha gente se acercaba allí nos comentaban en el pueblo de Foyers que era insoportable recordaban en los 70 como había una aluvión de gente muy extraña decían y que se metían a las profundidades del bosque de Pino Caledón y un bosque denso un bosque maravilloso por otra parte con una capa de musgo muy espesa con una vegetación impresionante porque allí está lloviendo muy a menudo y yo recuerdo que nos perdimos en el bosque de hecho buscando una perspectiva de la casa sin hacer ningún tipo de acto ilegal temiendo que las leyes serían muy restrictivas en Escocia si nos colábamos en la casa de antigua mansión del mago negro de Aleister Crowley dimos un rodeo por detrás con nuestro guía y nuestro guía nos perdió y yo recuerdo que ni con brújula éramos capaces de encontrar la casa la parte atrás pero tampoco de encontrar la senda que nos había llevado hasta esa parte tan profunda de un bosque de Pino Caledón súper denso en la que había muchos peligros además y recuerdo además nubes de unos bichos que se llaman allí michis no sé cómo se traduce aquí al castellano pero también los tenemos en primavera que pican son una especie de mosquitos muy pequeños que picaban insistentemente José Alberto Gómez que era nuestro entonces ayudante de cámara ahora operador de cámara tuvo que tomar algún medicamento echarse alguna pomada porque le pusieron la cara tremenda y bueno es curioso como cuando nos encontramos por fin atravesamos una especie como de zona oscura como si hubiera caído una mancha de aceite inmensa en una zona del bosque en la que no entraba un solo rayo de luz y descubrimos botellas antiguas restos de fiestas artículos de prensa periódicos antiguos y ahí empecé a darme cuenta de que hay ciertos lugares en el bosque donde aunque no tengamos muy claro qué pasan cosas y se han hecho fiestas fiestas que recuperan algunas algunos aspectos paganos que parece que habían desaparecido que están en los procesos inquisitoriales y que parece que están muy lejanos ¿verdad? pero que va después de aquel viaje perseguido insistentemente una y otra vez estos espacios estos lugares del bosque donde todavía la gente se sigue reuniendo haciendo Dios sabe qué cosa y es con un sí o un no porque me interesa y andaremos en ello en España también incluyendo España ese paganismo y también dividiéndolo no asegurando que sea lo mismo ni mucho menos pero esos encuentros con lo luminoso con lo oscuro con lo inmaterial esas invocaciones ¿crees que se están reactivando ahora? que por ejemplo esta misma noche en algunos bosques fuera de folclorismos y de diversiones ¿se están efectuando estos ritos? estoy convencido porque sí que lo hemos podido constatar y de hecho vivir no es nada folclórico no pertenece siquiera al movimiento New Age que amaneció en los 70 no tiene nada que ver es gente muy bien organizada con una gran cultura gente que además ha indagado en viejos procesos gente que ha recuperado la memoria de sus ancestros gente que ha bosquejado quizá que haya entresacado de los libros porque hay mucha basura publicada sobre este asunto es muy difícil a veces encontrar exactamente qué es rito qué es real y qué no lo es pero hay algunas cosas que sí lo son vamos a hablar de ello Luis vamos a intentar incluso pasear por España porque historias de bosques terribles también las hay y las vamos a contar hay una que el cine popularizó y además con algo muy especial un salto hacia adelante una innovación tremenda una visión cámara en mano una especie de falso o no documental sí lo que se mostraba era falso pero al parecer basado en historias reales y todavía 12 años después poner estas grabaciones a mí por lo menos me estremece ¿por qué? porque me impresionó la película lo que quería decir la película el bosque era un personaje más como tantas veces ¿queréis recordar? a ver si adivinéis de qué película estamos hablando ¿ha oído hablar de la bruja de Blair? algunas ¿sabe cuál fue el primer incidente? verá los vecinos y la gente de la zona cuentan historias sobre ella pero también vi un documental en el canal Discovery o quizá en otro recuerdo que trataba sobre los fantasmas y leyendas de Maryland sí mi abuela solía contarme esa historia me dormía con ella ¿en serio? sí según dicen si al oscurecer no te acuestas y deambulas por casa la bruja Blair viene para acogerte creo que fue en el invierno o quizás en el otoño del 44 empezaron a desaparecer algunos de los niños y nadie nadie supo nunca por qué por qué desaparecían Santiago Camacho buenas noches buenas noches Iker ¿qué hay de verdad en esta historia? pues evidentemente la bruja de Blair como tal no existe pero lo que sí sabemos porque así lo han lo declararon a la prensa a sus creadores es que la película está basada en lugares que existen que no son curiosamente aquellos que están en los que se desarrolla la película ni en los que fue filmada pero en un país como Estados Unidos la potencia tecnológica por excelencia con permiso de Japón es posible que existan bosques de más de 600 kilómetros cuadrados en los cuales el hombre todavía es un elemento extraño un elemento hostil donde las historias de antiguas maldiciones indias de lugares encantados de sitios malditos donde moran los espíritus de los algonquinos o donde como decían los antiguos indios hay lugares donde se reúnen los cuatro vientos y no se puede pasar o piedras que se tragan a la gente es posible que en un país como Estados Unidos existan esos lugares existen y hay tres en concreto dos de ellos están muy cerca se llaman el triángulo de Bridgewater y con los Pine Barrens que están muy cerca curiosamente de Nueva York Bridgewater apenas está para que te hagas una idea a 30 kilómetros de Boston es decir estamos hablando de una ciudad hiper tecnificada hiper civilizada y te encuentras te encuentras de repente en ese lugar mágico y distinto y sobre todo el triángulo de Bennington el lugar donde la gente se pierde y nunca más se la vuelve a encontrar vamos a viajar esta misma noche también en este programa especial a los bosques nórdicos bosques de Rusia y bosques de Suecia y Noruega donde ocurrieron cosas atroces y se utilizó el bosque como escenario como defensa como cúpula protectora e incluso como deidad deidad con vida como decía Álvaro Conqueiro o Vallenclán de Galicia el bosque como un personaje que requiere a veces su cuota de participación aunque sean titulares para luego ahondar con una corresponsal que estuvo allí y lo vivió porque es algo de lo más crudo que hemos contado yo creo que en España no se publicó más por lo horrendo de la historia aquí tenemos dos páginas de ABC con unos dibujos que me gustaría por lo menos que los dibujos los describieras Carmen te voy a describir los dibujos y te voy a leer el titular que decía el príncipe de las tinieblas bebe ahora la sangre de los niños suecos los dibujos son muy esquemáticos son de niños de entre 4 y 9 años uno de ellos es pues como una especie de círculo con una cruz en medio de este círculo la cabeza un poco vuelta como caída de alguien inerte unos brazos en cruz dos piernas hay otro que tiene parece que está tumbado tiene los brazos también en cruz las piernas estiradas y como muchos puntos encima como si alguien le hubiera apuñalado en innumerables ocasiones porque encima además hay un cuchillo negro y al lado un dibujo con la ingenuidad de los niños de una especie de encapuchado como parece un nazareno que alza los brazos ¿por qué? ¿de dónde vienen estos dibujos? ¿de dónde vienen estos dibujos? de niños que han sido testigos de auténticas misas negras donde se han matado bebés donde se han abierto el cuerpo de mujeres y donde incluso a estos niños pequeños les han hecho cortes en los brazos para después beber su sangre ¿qué fecha? la fecha es 16 del 3 de 1993 ocurrió en lo más selecto de Europa con el mayor nivel de vida ¿qué pasa? bosque adentro os invitamos a este viaje después de las noticias nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser ¿qué coño está pasando? ¿qué coño está pasando? ¿habéis oído dictar a esos niños? shhh cállate no hay ningún niño por aquí si lo hacía no hay ningún jodido niño shhh está bien calmaos calmaos no he oído nada desde que echamos a correr nada 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 nosotros Dios 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 está bien está bien deberíamos callarnos cualquier sonido y eso lo saben bien los naturalistas los ecologistas los investigadores de la fauna y de la flora reverbera y se percibe de forma distinta en el bosque hay quien afirma desde lo más remoto de nuestra antigüedad común que el bosque y la naturaleza tienen sus códigos sus lenguajes que el hombre no sabe ya escuchar solo muy adentro y con mucho tiempo se puede percibir algo distinto diferente fenómenos singulares que se repiten en los cinco continentes allá donde haya masas forestales que se convierten un poco en cajas del tiempo el contraste que comentaba Santiago Camacho es clarísimo a 30 kilómetros de la tecnología o a la vera misma de Nueva York entre un bosque y una playa donde por cierto hace poco aparecían los cadáveres de nueve mujeres lugares un poco frontera lugares donde el encuentro con lo otro es posible seguimos indagando Santi en la verdad en la raíz nunca mejor dicho auténtica de esa película que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en un gran éxito eran tres lugares diferentes utilizados como epicentro de fenómenos si el más impresionante de ellos es el triángulo de Bridgewater cerca de 520 kilómetros cuadrados al sureste de Massachusetts que prácticamente es una zona boscosa impenetrable en la que si te dijese que cualquier fenómeno paranormal o extraño que te puedas imaginar ha sido reportado en su interior dirías caramba estás exagerando criptozoología ovnis rituales satánicos fantasmas prácticamente todo todo ello se vertebra alrededor de un lugar que se llama el pantano homo hoc el pantano del diablo como lo llaman los lugareños o como lo decían los antiguos indios algonquinos el lugar donde moran los espíritus era un lugar prohibido para ellos y de hecho por profanar ese lugar y por quitarles esas zonas boscosas dicen que los antiguos indios lanzaron una maldición que decía que el hombre blanco jamás podría descansar y jamás podría sentirse seguro entre aquellos árboles y parece que eso se ha cumplido porque aparte de esos misterios pues más o menos extraños o más o menos paranormales también ha habido sacrificios rituales de animales asesinatos de corte satánico crímenes de bandas un elevado número de suicidios fíjate en 1993 en el bosque del río Freetown que es una de las zonas de este lugar y parque natural se dio un caso que casi es prototípico de muchas de las cosas que han sucedido una pareja absolutamente normal procedentes de Nueva York iban a hacer turismo y a visitar el parque natural nada ningún antecedente ni de malos tratos ni de peleas todos los dos con buenos puestos de trabajo ningún historial psiquiátrico y justo a unas millas de ese pantano él detiene el coche apuñala a su novia y acto seguido se quita la vida ese tipo de cosas suceden en el triángulo con mucha con mucha frecuencia cosas por ejemplo también mucho menos terribles como prácticamente apariciones ovni que se datan desde hace 300 años en 1760 se describió una esfera de fuego gigantesca que flotaba como no sobre el pantano y que en plena noche proyectaba sombra y permitía ver como debía también avistamientos de Bigfoot y de esos perros fantasmales que tanto abundan en estos lugares en 1976 en Abington en una de las localidades de las localidades que están incluidas en este en este área un granjero declaró ver a un perro enorme con los ojos rojos como de fuego matar a dos de sus caballos y el perro era casi tan grande como los animales que estaba matando luces misteriosas asesinatos lugares en los que también se ha visto por ejemplo los helicópteros negros ese ese fenómeno en este caso humano que forma parte de las teorías de conspiración de esos helicópteros sin marca que parece estar flotando siempre sobre los lugares donde ocurren cosas extrañas la carretera que cruza ese lugar es la ruta 44 y como no también tiene su autoestopista fantasma además podemos ver pues todo tipo de restos arqueológicos incluso una roca en la cual sin que nadie haya podido explicarlo hay inscripciones fenicias vikingas portuguesas y inglesas parece desde luego una especie de parque temático del misterio pero ese siendo el lugar digámoslo así que más fenomenología extraña tiene no es el lugar que más inspiró a los creadores de la bruja de Blair muy cerca en el estado vecino de Vermont hay otro lugar que lo llaman el triángulo de Bennington y el triángulo de Bennington es una enigmática zona boscosa que se caracteriza porque entre 1945 y 1950 hubo una serie de desapariciones no aclaradas que tuvieron absolutamente en vilo a la zona y que siempre se daban en otoño octubre noviembre y diciembre todo empezó cuando en 1945 un hombre llamado Henry McDowell se escapó de la cárcel imaginémonos la típica escena de película en blanco y negro los perros persiguiendo a un tipo pues con un traje a rayas de presidiario y no pudo ser encontrado desapareció en lo más profundo del bosque bueno que se escape un prófugo y desaparezca en el bosque tampoco es tan extraño pero apenas dos semanas después un hombre llamado Midy Rivers 75 años el guía más abezado de la zona llevaba de acampada a cuatro cazadores es una zona en la que la caza es una de las industrias turísticas del lugar y se adelantó apenas unos metros nada lo que es doblar un recodo y salirse de la vista los cuatro cazadores le perdieron de vista para siempre una batida gigantesca porque además Midy Rivers era un personaje muy conocido en la zona y muy querido y no se encontró más que en un recodo del camino una solitaria bala que se especuló que se podía haber caído del cinturón del cazador así se quedó la cosa hasta que un año más tarde en diciembre de 1946 una estudiante de 18 años de edad Paula Welden se adentró en la zona para hacer senderismo fue lo último que se supo de ella jamás salió de los bosques y las pesquisas iniciadas por la policía no dieron ningún resultado en 1949 fueron tres los cazadores de una los miembros de una partida de caza que también se internaron en el bosque de Bennington y nunca más se volvió a saber de ellos sin embargo el caso más extraño ocurrió unas semanas después el 1 de diciembre de ese año de 1949 con la desaparición de James E. Tedford un vecino de Bennington que estaba cumpliendo el servicio militar regresaba a casa y regresaba en un autobús de línea una carretera atraviesa ese bosque y desapareció del autobús en una parada estaba se subió se subió todo el mundo el conductor contabilizó 15 personas en la siguiente parada se bajó todo el mundo el conductor contabilizó 14 se fue fue revisando los asientos en uno de ellos había unas pertenencias personales de este hombre el equipaje no fue retirado jamás y de James Tedford que desapareció justo cuando el autobús se atravesaba esa zona tampoco volvió a saberse gran cosa el año siguiente fue Paul Jepson un niño de apenas 8 años de edad también vecino de la zona que estaba jugando en un en el terreno propiedad de sus padres que tenían una granja su madre le perdió de vista apenas unos minutos para dar de comer a los cerdos cuando levantó la vista ya no estaba durante semanas primero batidas locales luego el propio FBI y finalmente la guardia nacional estuvieron peinando el bosque sin que se volviera a encontrar rastro del pequeño Freda Langer 28 de octubre de 1950 estaba haciendo turismo por la zona acompañada de un primo suyo era una mujer ya de cierta edad tenía 50 años estamos hablando en este caso de una niña y bueno pues en un lance del senderismo pues cayó a un arroyo se mojó y como estaban a poco a poco a poca distancia del sitio donde habían acampado le dijo a su primo bueno quédate aquí junto al arroyo yo voy a la tienda me cambio de ropa y seguimos camino pasó un buen rato ya el tal primo decidió regresar al campamento y en este caso sí que se volvió a saber de Freda Langer hubo como en los casos anteriores batidas en las que se peinó casi cada árbol del bosque pero un año después apareció el cadáver lo curioso es que apareció en un sitio que ya había sido recorrido en repetidas ocasiones por las partidas de búsqueda casi en un sitio evidente el cadáver estaba en tal avanzado estado de descomposición que fue absolutamente imposible determinar las causas de la muerte en la película de la bruja de Blair se hablaba de signos utilizaban incluso trozos de ramas para componer una especie de ideogramas que se quedaron también en el inconsciente colectivo en muchos de los bosques de Europa incluso en las naciones más ricas vamos ascendiendo ahora por Europa vamos al corazón por ejemplo a Suiza Alemania hemos encontrado signos hoy como diría el profesor del brío signos esotéricos extraños indescifrables o se pueden descifrar esos signos que jalonan algunos bosques por algo delimitan espacio rito por algo siguen visibles nuestro compañero Luis los ha visto sí y en los bosques centroeuropeos que son súper interesantes en la zona alpina por ejemplo también en España los hemos encontrado más de una vez y son signos marcados sobre todo en los árboles mira yo recuerdo en el rodaje que hicimos en Suiza que fue también un rodaje muy especial en Suiza que trajimos varios reportajes recuerdo que estábamos en Burg un pueblecito muy cerca de Interlaken y nos dieron el chivatazo un antropólogo que había allí Pierre Hany de que había una bueno él me pasó el teléfono de una mujer que me decía esta mujer es muy especial dile que vas de mi parte ella te va a atender el bosque de Burg me habían advertido que era un lugar donde se paseaba la tropa de Odín de hecho fue el reportaje que hicimos la tropa de Odín los viejos guerreros de Botan buscando las almas de los ancestros buscando las almas de los muertos como si fuera una especie de procesión de ancestros no cristianizada y que aquí en España tiene su reflejo en la Santa Compaña mito el mismo cristianizado pues bien recuerdo que llamé por teléfono a ese número que me dieron y me senté a tomar un café con una mujer de unos 45 o 50 años con una mirada muy especial y después de estarle convenciendo durante casi una hora y media de cuáles eran nuestras intenciones recuerdo que me dijo una frase me dijo mira lo que te voy a contar y donde te voy a llevar no deberías de decirlo y no deberías de revelar cierta información y deberías de tratarlo con mucho cuidado porque por esto hace cuatro siglos nos quemaban me lo dijo así tal cual bueno entonces yo le dije trataremos con todo el respeto bueno que nuestro programa tiene sobre las personas y sobre la información y así fue nos condujo al bosque de Burg no podría volver al lugar donde nos llevó eso es una cosa curiosa porque nos perdió en el bosque directamente entramos en un bosque de hayas ¿ex profeso? ¿que hizo un giro? ¿o es que es imposible? es imposible que es una cosa que se repite por lo que estoy viendo Luis en estos bosques la orientación se va completamente el urbanita se pierde sí es imposible no perderse de hecho muchas veces ellos incluso yo creo que también si se meten en ciertos hasta cierta espesura es difícil reencontrar la senda ¿por qué? porque es como en las cuevas tú miras hacia adelante pero no miras hacia atrás pierdes toda referencia espacial pues bien subimos una loma y empezamos a ver una especie como de piedras muy antiguas que estaban como escondidas entre el musgo entre las hojas en una especie de círculo que era no sé si natural o que habían talado hacía mucho mucho tiempo pero que seguía así en círculo un círculo que formaban los árboles lo que dirían un lucus ¿no? el lugar de reunión pues estas piedras formaban un círculo eran piedras muy antiguas y ella se descalzó y empezó a dar vueltas dentro del círculo en el sentido de las agujas del reloj y me dijo introdúcete también además me dijo descálzate ¿no? yo me introduje y me recuerdo que me decía no lo sientes no lo sientes y yo pues hombre no soy demasiado escéptico con ciertas cosas con las energías toda esta cuestión de energía sí que la verdad soy un poco escéptico pero sí que es cierto que se notaba algo no sé si quizá por la sugestión pero se notaba algo muy especial y recuerdo a esta mujer canturreando con los ojos cerrados con el viento enredándole en el pelo como embebida en algo muy extraño pero a la vez muy especial que seguro que a la iglesia no le hace mucha gracia porque son los antiguos ritos paganos ella se reunía seguramente bueno seguramente no ella se reunía en este bosque con algunos miembros de la comunidad coincidiendo con algunas lunas porque hemos perdido el calendario lunar no sabemos cuáles son las lunas ¿se puede describir la sensación dentro de ese círculo talado ese lucus? es como una especie de sensación electricizante es decir tuve esa misma sensación en otro bosque en Galicia pisando sobre petroglifos también descalzo en zonas que también me llevaron porque no sabría volver en la zona de Bayona zona increíble por cierto y bueno pues podéis imaginar había restos de como de haber habido no hogueras pero sí pequeñas lumineras encendidas para no revelar la posición desde lejos aunque considero que no sería fácil encontrar ver desde otro desde otro punto de aquel bosque en muy cerquita de Interlaken digo no sería muy fácil de descubrir a esta gente haciendo eso y en caso de que les descubrieran no creo que pasara absolutamente nada porque probablemente entenderían muy bien qué es lo que estaban haciendo pero las invocaciones a los dioses también tienen su lado oscuro y quizá otros reductos o locus del bosque son empleados para cosas más negras más desagradables más horrendas como el caso de Suiza de Suecia en este caso con el que despedíamos la primera hora y que estaba garabateado por niños la gran pregunta era por qué los niños tenían que plasmar algo tan desagradable en unas cuartillas blancas la fuerza del dibujo del trazo de un infante es algo que nada puede superarlo en el fondo son como los códigos de la prehistoria esa especie como de claridad que se ve con ojos mágicos unos trazos clarísimos que nosotros aunque no seamos niños ya sabemos interpretar algo dentro de nosotros nos comunica con esa realidad en este caso tan terrible los bosques se tiñeron de sangre en un país de la renta per cápita del nivel de vida y claro hay quien dice que fue como un chispazo colectivo del que debieron muchos de los escritores de novelística criminal nórdica que luego se han hecho muy famosos por estos acontecimientos de los años 90 vamos a bucear un poco en ellos aunque sea fuerte ahí estuvo una compañera que vino muy impresionada que creo que no querría volver a estos lugares y que estuvo viéndolo todo con sus propios ojos si esto fue un escándalo muy grande que además se intentó tapar en toda la zona de Suecia Noruega Dinamarca Finlandia al parecer se raptaban niños eran niños pues que eran llevados allí algunos de ellos eran hijos de inmigrantes que habían dejado el cuidado de otras personas en fin desaparecían niños de muy poca edad y la policía no se dio cuenta hasta que casi 50 niños no se sabía de su paradero creían que habían vuelto a sus países y no era así cuando los familiares empezaron a reclamarlos se dieron cuenta de que no sabían dónde estaban y que podían haber sido utilizados en rituales satánicos Clara Taoces estuvo investigando por la zona y lo primero que nos cuenta es cómo son esos bosques por ejemplo de Estocolmo Bueno pues son unos bosques impresionantes son bosques que están a las afueras de Estocolmo concretamente tienen un nombre bueno para nosotros un poco impronunciable que es Sodenthal pero bueno lo cierto es que estos bosques en invierno son crudísimos son temperaturas muy bajas donde hay grandes capas de hielo de hasta 30 centímetros nieve son bastante inaccesibles entonces es una zona muy extensa muy vasta y entonces claro ahí la posibilidad de esconder cuerpos o enterrar pues claro es una de las cosas que se barajó en su momento incluso se estuvo buscando allí en esa zona se estuvieron buscando los cuerpos de algunos de esos bebés y también de adultos Iker porque al parecer según las declaraciones de los niños que luego te contaré cómo logran sobrevivir a esas misas rituales pues también a los adultos pues hacían todo tipo de rituales sangrientos de matanzas con ellos que además son terribles tal y como cuentan estos pequeños que incluso son grabados en vídeo para que no haya manipulación ninguna por parte de los adultos que le están haciendo la entrevista Clara cuando llega a esta zona se entera de estos casos y empieza a investigar y es entonces cuando da con esa desaparición de los niños en los campos de refugiados esto es lo que la cuentan a principios de la década de los 90 empezaron a desaparecer niños de los campos de refugiados en esa zona y muchísimos refugiados muchísimos inmigrantes hay como un 43% de la población de esa zona que son inmigrantes o sea que es un nivel muy alto y bueno pues empezaron a desaparecer niños y hablamos de medio centenar más de medio centenar de niños de unas edades bastante cortas de entre 4 y 15 años lo que pasa es que fueron desapareciendo de manera paulatina y las autoridades no se dieron cuenta hasta que habían pasado prácticamente dos años de hecho pues claro el problema es que al ser inmigrantes o estar desarraigados sin familias que pudieran darse cuenta de su desaparición pues esto se hizo patente casi dos años después fue a través de los encargados de los campamentos de inmigrantes de Estocolmo quienes dieron un poco aviso a la Dirección General de Inmigración Sueca y la policía empieza a investigar y se da cuenta de que no son crímenes comunes por lo menos por los pocos testimonios que la gente dice haber visto dentro de los bosques donde asustados se escondían detrás de algunos árboles de algunos matojos y veían incluso algunos encapuchados que hacían extrañas ceremonias que tenían altares que parecía que eran una especie de drogas que adormilaban a los pequeños y que luego pues a muchos de ellos los asesinaban y escondían sus restos en esos bosques espesos Clara nos decía que no eran crímenes comunes y nos habla de esos macabros rituales sí ya había habido varias desapariciones y crímenes un poco extraños que alertaron un poco a las autoridades y se empezaron a barajar hipótesis de todo tipo hablamos desde hipótesis que relacionaban estas desapariciones y crímenes con el tráfico de drogas perdón de órganos la trata de blancas y también pues se hablaba de posibles rituales pseudo satánicos pero es cierto que habían aparecido por ejemplo cuerpos como niñas muy pequeñas como de unos 8 años que habían encontrado en su interior una vez que se les practicó la autopsia pues una bolsa de plástico plástico lleno de pelos de animal o sea cosas muy raras no eran crímenes comunes eran crímenes rituales y como sale todo esto a la luz pues a través del testimonio de niños niños que la mayoría de sus padres estaban divorciados cuando pasaban los fines de semana con el padre normalmente eran cuando estos sus progenitores les llevaban a estas misas rituales para que fueran testigos incluso para que participaran en ellas hay una profesora de teología se llama Eva Lungen que es la que empieza a investigar a estos críos a estos pequeños porque ya las madres se alertan incluso ponen crucifijos a sus hijos pequeños para que en cierta forma les protejan porque tampoco pueden dejar de ir con sus progenitores con sus padres y esos niños empiezan a declarar Iker hay una niña por ejemplo que se llama Iris tiene 7 años y fíjate sus declaraciones dice le cortaron las piernas y los brazos luego se comieron el corazón y decían que me cortarían la cabeza si contaba esas cosas a mamá esa es una de las declaraciones que graban los psicólogos infantiles que están tratando a estos niños hay otra por ejemplo que decía que había mamás con tripa que cuando sacaron a los bebés sujetaban a las mamás les cortaron la tripa y luego cortaron a los niños muchas veces esas eran las explicaciones que daban los pequeños decían también cortaban y cortaban sacaban el corazón por aquí y por aquí ellos se señalaban y metían la sangre en frascos de donde bebían otra de las niñas dice que su papá le da una cosa en la boca que le hace mucho sueño que le da mucho sueño y que ella cuando se despierta tiene una herida y que lo que recuerda es que chupaban los adultos que iban encapuchados la sangre de esa herida como te puedes imaginar Iker las informaciones son terribles hay cosas que no se pueden ni contar de lo que cuentan de lo que narran estos pequeños ya te digo grabados incluso en vídeo para que no hubiera manipulación ninguna y Clara nos cuenta cómo son esos niños suecos y las consecuencias que tuvieron estos niños que sí que fueron supervivientes y pudieron contar lo que habían vivido y hablaron por separado y no se conocían entre sí contaban cosas muy parecidas por ejemplo ellos hacían dibujos y en los dibujos pues reflejaban a personas como encapuchadas o vestidas con túnicas y que tenían cuchillos en las manos había dibujos de mujeres embarazadas a las que se les había cortado el vientre y testimonios de niños que incluso decían haber presenciado asesinatos pero todo era de una manera muy se divulgó fue un escándalo a nivel de prensa pero realmente esclarecerse como tal no se llegó a esclarecer luego había por ejemplo en Noruega una serie de iglesias que fueron quemadas la más famosa es una iglesia que cuando estuve yo allí estaba siendo reconstruida porque es como si hubieran pues hubieran quemado por ejemplo una iglesia de un valor arquitectónico muy conocida allí que es la iglesia negra de Fantos que bueno pese al nombre que puede parecer un nombre así extraño pero una iglesia se debía que el color con el que estaba construida la madera de la que estaba hecha pues era negro 2 y 32 vagando por los bosques en este caso de Suecia de Noruega me queréis decir que después de casi 20 años no se descubrió el origen de estos ritos no todo esto además se tapó incluso Clara en la entrevista nos decía que ya ha intentado seguir la historia ha intentado seguir investigando y ahí una capa una losa encima de toda esta información que no deja sacar a la luz ninguno de estos rituales incluso la prensa sueca llegó a publicar que todo había sido una invención de estos niños recordemos niños de entre 4 8 o 9 años que por separado fueron entrevistados que no se conocían entre ellos o sea que no habían tenido ninguna manipulación de ningún tipo Iker si vemos los dibujos cualquier psicólogo o psiquiatra infantil verá que no son dibujos para niños que tienen que estar pensando en perritos en casitas en parques y en jueguecitos con sus amigos sino en hacer verdaderos rituales como están dibujando en estos folios lo realmente curioso es que en estos casos de bosques absolutamente en este caso los podríamos llamar de malditos estas cosas pasan con relativa frecuencia fíjate que antes te contaba la historia del triángulo de Bridgewater en 1988 en Freetown en una de las poblaciones estaban investigando una oleada de asesinatos que había tenido lugar prácticamente desde una década se sospechaba que había un asesino en serie que mataba a mujeres y dejaba evidentemente los cuerpos por el bosque y estaban en una de estas batidas cuando encontraron una cabaña que no estaba las autoridades no la tenían en absoluto registrada y bueno fue uno de esos hallazgos dignos de esa película de la bruja de Blair lo que encontraron en la cabaña les heló la sangre no por lo que había sino por lo que significaba en la cabaña había pequeñas sillitas grilletes las sillas estaban dotadas de cinturones y correas para mantener a alguien atado y sujeto y esas sillas eran demasiado pequeñas para ser utilizadas por adultos esos grilletes estaban a una altura del suelo y eran de un diámetro demasiado pequeño para ser utilizado por adultos y aquella cabaña estaba repleta de manchas de sangre por todos sitios recuerdo que hace no mucho tiempo el director de cine Pedro Lea en esta visión un poco sobrenatural que yo estamos dando porque está la visión evidentemente luminosa y del mito y de la fertilidad y de la vida de la que hemos hablado en más de una ocasión pero en esta visión más oscura me contaba Pedro Lea el director de cine repito que en el rodaje del bosque del lobo pasaron cosas bien curiosas que todo el equipo cuando estuvo en los lugares de los crímenes del famoso hombre lobo Manuel Blanco Roma Santa sintió cosas diferentes en especial el protagonista que hacía de Benito Freire José Luis López Vázquez que además hasta el último instante final de su vida recordaba perfectamente por algo ese papel y ese entorno me ha sorprendido esta noche porque yo no conocía el dato saber que Luis Álvarez que también hizo un reportaje siguiendo una serie de mitos sobre el mito y sobre la verdad de Roma Santa saber digo que en esos lugares concretos donde pasaron cosas con la luna llena parece que recordaba algo la esencia que no se iba que había un bucle o que por lo menos era un sitio que no se va de tu memoria y eso que ha pasado ya mucho tiempo desde ese reportaje Luis si es el reportaje que hicimos al principio de hace dos temporadas justo al principio nos tendía una trampa hay que decirla además fíjate no la habíamos dicho nunca no sé si la habíamos dicho o no pero hay que tener una trampa nos tendieron una trampa y nosotros le dimos la vuelta seguro que aquel que nos tendió la trampa se divirtió mucho pensando que nos la había colado pero no nos coló ni muchísimo aquella famosa publicación sobre que se habían descubierto esqueletos de las víctimas de Roma Santa que se publicó como verdadero y que Luis punto por punto demostró que era un fraude pero en ese lugar de los hechos pues fíjate porque seguimos no toda la senda de muerte de Roma Santa porque es muy amplia pero estuvimos en el viduiral de Montederramo en la lengua galega viduiral significa o abedul o abedular bosque de abedules es un entorno bueno maravilloso el abedulo es un gran árbol habría que hablar también de los árboles mágicos el abedulo es uno de ellos igual que el roble igual que el castaño igual que el tejo es una zona preciosa una zona protegida y recuerdo que iba con el alcalde de Montederramo que era un hombre muy afable y se prestó desde su despacho de la alcaldía a llevarnos en su propio todoterreno hasta hasta el paraje donde él consideraba que habían ocurrido estos crímenes yo le decía pero vamos a ver estábamos buscando una fosa común estábamos buscando el lugar donde habían enterrado al cuerpo de una madre y un niño que habían sido asesinados y que habían aparecido 200 años después entonces como no teníamos las coordenadas exactas donde los supuestos investigadores luego fraude habían encontrado los restos yo le decía bueno vamos a ver donde aquella madre Benita y su hija y su hijo fueron asesinados es aquí es en el vidural de Montederramo hay alguna calvera que hayas visto en el monte en el bosque donde hayan podido remover terreno estuvimos pateándolo y recuerdo que encontramos la vieja senda él no le daba ninguna importancia íbamos con las rodadas por las rodadas del nuevo camino la vieja senda por la que fue en su día y transitó el carro de madera del buhonero de la muerte Roma Santa tal cual y además sabíamos que era el antiguo camino porque cada vez que te encuentras con una de esas antiguas viejas rutas cuando no había carreteras cuando las jornadas cuando las distancias se calculaban en jornadas o en leguas con otras distancias y con otros tiempos de repente ves que es una senda mucho más estrecha para que pase exactamente un carro la han podido desbrozar para que pase un carro no más no más anchura y todo el buen rollo que tenía aquel viduiral se tornó completamente diferente cuando dijimos es que por aquí paseaba Benita paseaba con su hijo paseaba Roma Santa y es aquí donde les dio muerte quizá nuestros amigos tengan sus bosques predilectos y sus bosques de misterio con leyenda con historia es hora de recopilar vamos con esos mensajes Iker María Eva Villanueva desde las matas nos dice ya lo decía Stephen King en la chica que amaba a Tom Gordon el bosque tiene dientes y puede morderte en cualquier momento noche ventosa hoy no duermo un saludo para todos nos dice Sergio también yo he pasado un par de noches en un bosque a las afueras de Londres además de tener algún que otro susto con los zorros que por allí pululaban susto recíproco doy fe lo que más me sobrecogió fue su sonido a medida que pasaban las horas el bosque cobraba más vida y el volumen iba aumentando progresivamente imposible dormir muy buenas noches recuerdo el día que mi novio y yo junto a mi perro decidimos ir a la sierra norte de Sevilla íbamos buscando un lugar donde pasar un buen día de campo no sé por qué paramos en una pequeña arboleda en la que había un campo de fútbol mesas y sillas de piedra decidimos quedarnos ahí aunque el lugar no nos hacía mucha gracia ya que estábamos absolutamente solos después de comer fuimos a dar una vuelta por la arboleda mi perro levantó el lomo y comenzó a empujarnos con el hocico no le echamos cuentas hasta que comenzamos a oír como si fuese una puerta que se abriese y se cerrase salimos corriendo y jamás hemos vuelto no hace falta que el bosque sea grande y frondoso para aterrorizar mil besos Isa desde Sevilla y doy fe de eso un pequeño bosque puede aterrorizar perfectamente me estoy acordando de una anécdota de JJ Benítez con su mítico 124 en lo que él decía los abrasados pinares de Arevalo aparcando el coche en los que yo he estado horas y horas y que son bastante inocentes en aspecto depende de lo que te ocurra adentro son bastante inocentes o no porque yo recuerdo ir con mi hermano de muy pequeños 4 o 5 años los dos solos por allí y mi padre siempre nos decía no os alejéis no os alejéis y nos llevábamos cada susto porque veíamos galgos ahorcados desde esos pinos claro era otro tipo de terror era otro tipo de terror pero claro para unos niños pequeños que ven el cuerpo casi esquelético de ese perro colgado eran unos sustos cogíamos unos traumas que no queríamos ir nunca a merendar a esos pinares esa triste estampa de la vieja castilla allí le ocurrió a Benítez una experiencia que podéis leer en su libro TV o Veracinom uno de los míticos y más desconocidos una especie de ensueño dentro del vehículo con el sol en Arevalo pero me estoy acordando de este mensaje ahora seguimos con muchos nuevos mensajes queremos trazar una especie de mapa paralelo y luego viene el túnel del tiempo además con auténtica arqueología esta noche con auténtica y entrañable arqueología de la radio y el misterio pero me acuerdo de la visión con los ojos casi acerados por la luz de Suiza en la pastora alemana de Luis en un bosque tampoco muy frondoso en el río Órbigo y cómo detectaba prácticamente algo y cómo fue otra de las noches en las que se volvió a cumplir el mito de animal que nos protege que es increíble cómo lo hacen y en el bosque más uno se siente muy feliz cuando está en el bosque con un perro a lo mejor bueno he hecho acampadas de noche pero con gente nunca solo de verdad solo solo del todo nunca he estado dentro he estado digamos entrando andando caminando etcétera en viejas sendas en el pueblo mil veces ahí en Montemayor del Río entre los grandes castañales o los robledales robledales en los que estuvieron mis antepasados porque al final no es más que eso Iker cuando tú ves el roble de 300 200 años o el gran castaño que hay en la carretera de 200 años dices seguramente seguro no con toda seguridad mi abuelo mi bisabuelo y mi tetarabuelo se sentaron aquí y cuando estás con un perro dentro del bosque te sientes mucho más seguro y ellos notan perfectamente y se ve en la grabación del río Órbigo con aquella algazara que empezaba a sonar al otro lado del bosque y cómo se ponía tu perra pues sí lo único era un bosque sin entidad porque era una chopera hay bosque sin entidad y hay bosques con mucha entidad cuando el árbol es autóctono hay entidad bien cuando es una chopera que se va a talar en unos años no lo tiene en este caso era una especie de chopera lameda algún platanero por ahí suelto también y estábamos acampados a la ribera del río efectivamente de repente hubo un sonido amplificado no me ha sucedido esto nunca ojo o sea recuerdo que además fue una cosa curiosa porque los chicos se fueron a dormir en la otra tienda de campaña justo a mi lado y yo les llamé pero nadie respondió con lo cual estaban ya dormidos y habían pasado apenas 5 minutos yo dije vaya sueño que tiene esta gente que bien duermen y el caso es que yo me cerré el saco de dormir Suiza se puso a los pies como de costumbre y empecé a notar como una algarabía que se iba amplificando cada vez más y tuve la absoluta certeza de que si perdía el control fíjate si el miedo entraba en mis entrañas iban a empezar a golpear la tienda con las manos el mismo fenómeno que le sucedió a aquella familia de Vitoria que lo pasó fatal durante una noche hacía 10 años de cuando yo fui pero antes lo comentábamos Iker y creo que es súper importante destacar esto cuando hablaba Carmen de estos fenómenos tan sangrientos tan terribles no me cabe duda que suceden no me cabe duda que suceden en algunas otras esferas mucho más elevadas no me cabe ninguna duda de que ese vector de sangre tan ritual no se ha dejado de practicar jamás pero también no me cabe ninguna duda que hay de todo esto que he hablado antes de Suiza de estos otros bosques hay un movimiento que no tiene nada que ver con lo relacionado con la sangre más bien todo lo contrario es un intento de trascendencia del ser humano por encontrarse consigo mismo y es algo muy bello algo que quizá no encuentre en una iglesia algo que quizá no consiguió la iglesia poner de rodillas en países donde la contrarreforma golpeó con muchísima fuerza y donde también la Inquisición golpeó con mucha fuerza es la doble cara de los espacios naturales el bosque y nuestros amigos siguen dándonos datos Feliz te pide que le repitas el libro de JJ Benítez donde cuenta esa anécdota pues un mítico y casi inencontrable Televisión Española Operación OVNI por cierto que siendo vuelo cebolleta hace 18 no hace hace 18 años hace 18 años 1993 yo iba en un viejo coche a recoger a Luis Álvarez lo que es la vida 18 años a la Sierra de Béjar ahí estábamos los dos y lo primero que me contó este reportero imagínense imaginaos amigos que joven un niño reportero señaló un bosque que estaba detrás de un castillo un bosque inmenso y lo primero que le escuché aquella tarde de primavera de sol del año 93 los dos allí mirando la espesura y mirando un poco al horizonte que desde luego no imaginábamos vivirlo junto años después tanto tiempo después él me habló de los alaridos y de un niño y de una historia y de unos lamentos que de alguna forma acompañaban al bosque de sus ancestros es decir el mapa de nuestra España está repleto de estos bosques con demasiada historia Nuria Vicente desde Alicante nos decían terrorificar la historia del bosque sueco ni en la peli más macabra y cruel se les hubiera ocurrido esta historia felicidades por el programa que me busquen en la playa que al bosque no voy ni loca nos decían Nearco es montañero y dice que no hay mejor sensación que sentirse minimizado por las montañas y los bosques mil gracias por el tema de hoy chicos de acuerdo totalmente Ludie Díez nos contaba una historia dice que es de Belilla del río Carrión en Palencia un pueblo de montaña que desde que era niña ha paseado por los bosques y subido a las montañas que una mañana de verano cuando estaba en la cima de la montaña llamada Arbillos que se desorientó estaba con sus primos con sus hermanos se perdió entre la maleza dice que ella estaba venga a chillar para que la encontraran y que nadie de su familia parecía oírla que vio un enorme lagarto verde fosforescente que se asustó y se marchó de allí y por fin localizó una salida después de un rato encontré a la gente y me preguntaron que dónde había estado todo ese tiempo les dije que les había llamado pero ellos contestaron que no escucharon nada y se asustaron al ver mis piernas y brazos llenos de arañazos causados por las escobas por esos grandes matojos todavía hoy me pregunto cómo me pude perder allí a la pregunta de hoy de ninguna manera me quedaría dormir una noche sola en el bosque José Ignacio Maneiro dice uno de los bosques que me impactaron fue el bosque naranja de Chernóbil ¿ese bosque existe todavía? pues existe la ubicación pero ya no existen los árboles fueron sistemáticamente talados enterrados en silos de hormigón como material altamente radioactivo supongo que quedarán que quedarán muestras guardadas en algún lugar de Ucrania o de Rusia pero ya es un pasas por la carretera el guía te lo dice allí estaba y bueno lo único que vimos en aquel lugar que sí que fue curioso es un antiguo búnker de la segunda guerra mundial que en aquel momento estaba tapado por el bosque y que al ser talado pues ha quedado al descubierto y es pues una curiosidad más de la zona de exclusión hablando de la antigua unión soviética le hemos pedido a nuestro compañero de la agencia F que estuvo muchos años trabajando en Rusia Juan Antonio Sanz que nos haga un mapeo de dos bosques muy particulares repletos absolutamente de enigmas y misterios algunos que superan a cualquier ficción bueno digno de la vieja ficción soviética partamos hacia ellos porque la información es absolutamente increíble allí donde la aldea es abandonada y el negro bosque que la rodea acaba engulléndola ahí surgen las leyendas desde los bosques de Karelia en occidente hasta los de Lamur volcándose ya al océano pacífico desde los bosques árticos de la península de Kola a la taiga siberiana muchos grandes áreas boscosas de Rusia aún hoy día no han sido holladas por el hombre una de esas grandes superficies de bosque se encuentra en Yakutia en el este de Siberia es una zona tan inexplorada como muchas áreas del Amazonas con más de 100.000 kilómetros cuadrados deshabitados los mitos crecen como hongos en esta inmensa región así en esa zona de Siberia Oriental es donde se han producido extraños hallazgos por ejemplo creo recordar en la cuenca del río Olvidaj se han encontrado estructuras de un metal desconocido semisféricas las llaman allí calderas y son conocidas también por los pocos habitantes de la región que normalmente son nómadas como poliris son unas construcciones que están semi hundidas y lo que cuenta es que son hostiles a todo animal o persona se asocian con terribles enfermedades una de las zonas donde se han encontrado estas construcciones estas calderas del diablo es el llamado valle de la muerte en el idioma local es el huirú cherqueche y a las 3 menos 10 estoy convencido de que queréis adentraros un poco más en el valle de la muerte una expedición de 1936 dio cuenta de esos vestigios los escasos testigos que han visitado ese bosque maldito han hablado de un silencio ominoso sin ecos ni apenas gorjeos de aves en los calveros del bosque donde en pleno día la luz se difumina y los lagos en medio de la foresta no albergan ni un solo pez en el valle de la muerte sin embargo la vegetación si es desmesurada con hierba dos veces más alta que un hombre las nubes de mosquito que hay en el lugar hacen más difícil todavía el intento de exploración pero en 1971 un cazador nómada Ebenki de la tribu Ebenki encontró una enorme madriguera socavada en el terreno y en su interior vio lo que describió como los cuerpos de seres esqueléticos negros embutidos en lo que llamó trajes de hierro y con un solo ojo los ufólogos rusos han hablado de restos de ovnis y atribuyen ese origen a estas calderas de hierro sin embargo el explorador Iván Mackerle buscó hace unos años esas calderas y sí sí encontró una extraña estructura circular aunque no metálica en torno a un estanque y bajo la superficie de éste había una cubierta que sí podría haber sido metálica una cubierta muy extraña la naturaleza real no pudo comprobar de que era puesto que había mucho agua y lodo bosques particulares bosques diferentes bosques con una especie de hálito propio en la mismísima Alemania encontraste también Luis otros códigos otras oscuridades otros recuerdos que también hay que decirlo te estremecieron y esto sí que daba mal rollo de verdad estábamos en en Obersalberg que es el segundo cuartel general del tercer Reich y es donde estaban digamos la parte la zona residencial de Hitler y todos sus grandes allegados sus generales su gente de confianza la gente que conformó la gran pesadilla que llegó al mundo al desastre durante la segunda guerra mundial y ellos pasaban allí sus vacaciones si el primero era en Berlín Obersalberg cerca de Múnich era era el segundo lugar más importante y es uno de los sitios donde de hecho se decidió la solución final no el definitivo pero sí donde se gestó la idea de acabar con la vida de tantos millones de judíos y era hablábamos iba además con Erich Frattini estábamos haciendo un viaje de presentación de su propia novela de El oro de Mefisto y recuerdo que me llevó a los cimientos del Berghof la casa donde se había edificado Hitler una mansión inmensa los americanos cuando liberan Berlín inmediatamente se trasladan en sus aviones en sus bombarderos hacia la frontera con Austria y Alemania que es donde está en esta parte alpina e identifican perfectamente esa casa ese Berghof y lo bombardean fíjate no consiguieron bombardearlo bien y quedaron muchas partes todavía en pie cuando ocupan los aliados toda esta zona sondean los túneles encuentran todos esos bunkers esas redes kilométricas de túneles aún todavía por explorar por cierto se dan cuenta de que la gente una y otra vez va al sitio a esas ruinas del Berghof en mitad de un gran bosque también de pinos en los Alpes en un paisaje absolutamente muy especial estremecedor un sitio maravilloso y deciden dinamitarlo para que no se transforme en el templo del movimiento del movimiento que trataban de aplastar el movimiento de la esvástica bueno pues resulta que todavía unos cuantos unas cuantas décadas después de repente estábamos dando vueltas ya digo yo estoy muy obsesionado con buscar esos lugares de reunión en el bosque y fíjate fue curioso veo en las cortezas de los árboles que hay clavos y una especie como de símbolos runas iconos grabados en las cortezas de los árboles pero muy antiguas por esa llaga que generan los árboles cuando alguien o bien graba un corazón con una flecha y dos nombres de dos enamorados una pátina del tiempo sobre ellos y otra vez un círculo terreno pisado algunas piedras restos de hoguera y clavos yo interpreté aquellos clavos y ahí me equivoqué lo decía en el guión como el lugar donde depositar unos candiles de forma discreta para que no te reconozcan ¿por qué? porque en Alemania por hacer algo así no por hacer algo así no por reunirse en el bosque pero sí por reunirse en el bosque en un lugar tan especial como este intentando rescatar la ideología perdida que pudo haber llevado Alemania a la gran Alemania a la gran victoria y sin embargo le llevó a una catarsis colectiva que acabó con bueno pues todos sabemos cómo pues resulta que nos equivocamos porque Cardero dijo no, no, no los clavos no son para colgar candiles a pesar de que estaban distribuidos en círculo están clavados en la corteza de los árboles porque si haces el conjuro exacto el conjuro perfecto no sé muy bien cómo lo decía es como si estuvieras clavando el alma de un difunto a esa corteza de árbol vamos a hacer una cosa vamos a recorrer aunque sea brevemente España y lo hacemos con zonas que guardan todavía bosques madre y leyenda y misterio qué mejor presentación para los bosques que lo haga casi casi un cronista antropólogo etnógrafo galaico pues sí de mombuzas él es quien nos puede hablar de ese misterio de los bosques galegos en general porque es como la puerta se sigue considerando llave del otro mundo parafraseando al periodista y escritor Venceslao Fernández Flórez hay que decir que el bosque gallego es un bosque animado un ente antropomorfo en el que los árboles y los arbustos cobran vida mucho más allá de la propia de los vegetales adquieren sentimientos y reflexiones propias de los humanos así es en la obra del escritor gallego y así es en la tradición gallega en la que más allá de la animación de los árboles el bosque acogía y acoge en su seno a seres extraordinarios misteriosos y también temidos el bosque gallego esconde las puertas entre los dos mundos el de los vivos y el de los muertos y por tanto esconde también a los guardianes de esas puertas y a los que son capaces de transitar entre uno y otro mundo con total naturalidad en el país vasco junto a alguno de los grandes montes en zonas boscosas nos encontramos con restos de túneles y de brujería en las altas de gorbea en estos bosques tenemos lugares de interés sobre todo a nivel ya de brujería porque hay bastantes cuevas tenemos por ejemplo la cueva de Mayrulegorreta que es una cueva muy importante con 12 kilómetros de galerías subterráneas donde se encontraron los primeros restos humanos en el gorbea entonces en estas oquedades subterráneas pues bueno hay tradición de que las brujas se ocultaban de que en los prados de ciertos colindantes a ciertos bosques de esta zona pues se celebraban sus faquelares y al final pues lo que conmigo estaba un poco al principio lo que es la naturaleza y la leyenda pues se mezclan haciendo un paraje bastante inquietante leyendas inquietantes casi como una serrana pero del norte las tenemos por ejemplo en Cantabria en bosques muy pequeños donde se contaba la historia de una mujer muy especial si esto lo contaba Enrique Chazarra desde el corazón del País Vasco esto nos lo cuenta nuestro compañero Diego Marañón esta historia se remonta o el primer dato que tenemos de ella aparece en 1875 cuando Joaquín Fusté nos habla en una de sus obras de una bestia de una mujer osa que evita en la medida de lo posible al ser humano que tampoco ataca si no se la molesta y que él describe como un ser cubierto de pelo de cabellos largos y morenos de manos ásperas y que se cubre con una especie de jubón o de piel de cordero más tarde en 1924 Adriano García Lomas hace una especie de investigación de campo se va hasta ahí hasta Vejes y los lugareños es cuando le cuentan o le confirman la existencia de este ser que al parecer se alimenta de castañas de leche de maíz crudo que en alguna época del año bueno se alimenta de alguno de los cabritos o corderos que paren sus reses en ese rebaño y la tercera mención y quizá la más importante y desmitificadora de alguna manera es la que nos da José Antonio Driozola que era un ingeniero de minas que en 1966 intrigado por esta historia localiza a una supuesta testigo de nombre Crescencia González nacida en Tresviso y que es quien le cuenta que la osa de Andara era en realidad una pastora además proporciona un nombre Joaquina López natural de Vejes nacida en 1818 y según esta testigo se trataba de una mujer muy velluda al parecer afectada de la enfermedad de irsutismo y entonces la testigo asegura a José Antonio Driozola que esta mujer llegó a tener toda la cara cubierta de pelo y que avergonzada se retiró a vivir en estos bosques de Vejes pues de leyendas y de misterios inquietantes de bosques españoles seguimos hablando a la vuelta lo has oído no estás solo Milenio 3 Cadena Ser con Iker Jiménez Recorremos España y recorremos sus bosques hemos pasado por las frondosidades de Galicia hemos continuado por las faldas del Gorbea en el País Vasco nos hemos asomado a Cantabria y por supuesto un lugar esencial con grandes masas forestales y muy desconocidas es Aragón en Aragón hay una vieja ermita antiquísima y tiene una historia maravillosa inquietante que nos cuenta Ángel Briongos día tras otro pues bueno se le ocurrió ir a una zona dentro de este bosque mágico un manantial una fuente curativa con todo tipo de leyendas que engloba el tema pues bueno llegó se durmió y bueno tuvieron que pasar 300 años nada menos hasta que despertó por el canto de un ruiseñaz y cuando llegó a la abadía a la abadía de Leire al monasterio se encontró con que cuando fue a llamar a la puerta y le abrieron no le dejaban entrar cuando él era el abad del mismo claro habían pasado 300 años miraron en pergaminos antiguos cuenta la leyenda y encontraron que un monje había desaparecido hacía 300 años atrás nada más y nada menos que la misma fuente donde este viejo monje se durmió el sueño de un monje junto a una ermita del siglo IX cerca del pantano de Yesa y el mítico viaje en el tiempo una historia que se cuenta en esa zona maravillosa también con románico impresionante podemos terminar en Cataluña hay lugares dicen de ritos druídicos piedras marcadas por diferentes civilizaciones antes contaba algo alucinante Santiago Camacho imagino que dentro de la mítica de diferentes culturas marcando una misma piedra culturas casi casi imposibles para la historia en Cataluña Darbó aparta el ramaje y nos muestra otro claro del bosque otro claro con un pasado oscuro en el bosque de San Feliüet se encierran misterios de tipo esotérico es un bosque que es anterior a nuestra civilización en donde efectuaban cultos los druidas catalanes estamos hablando de miles años antes de nuestra era mil y pico allí se encuentran en la tierra grabados en piedras en medio de los bosques se encuentran altares de sacrificios lugares donde ellos efectuaban ceremonias rituales hay signos grabados se encuentra incluso una piedra que le llaman la piedra del diablo porque a partir de allí precipitaban de arriba abajo a las víctimas que posteriormente la arqueología ha encontrado los restos humanos y para sincretizarlo todo ello en la punta de este bosque arriba de la montaña los cristianos pusieron una pequeña ermita pero delante de la ermita todavía hay en las piedras en la roca los huecos las bañeras donde efectuaban ceremonias de fertilización a la luz de la luna por cierto que teníamos una encuesta pendiente la encuesta de Iker Jiménez punto com pasarías una noche solo en un bosque si 44% no 56% ahí ahí no está muy claro hay gente muy valiente 44% que sí que se quedarían una noche completamente solos yo no lo sé noche no solo sino en gran comuna están pasando el sol aquí al lado de la radio precisamente en un fenómeno que está dando la vuelta al mundo y un montón de gente de sol que nos está escribiendo les mandamos nuestro apoyo y espero que la noche sea más no sé corta y más afable no sé si más afable o más apacible porque con lo que hemos contado los bosques tiene que ser extraño pero por lo menos están en tensión escuchar milenio con 30.000 personas al lado pero bueno nos alegra de que estén ahí sabéis una cosa que la gente no ha reparado sobre sol y es una pintada que yo me encontré llevo yendo tres noches seguidas ponía el movimiento nació con la luna llena nadie se ha dado cuenta de que después del día 15 ha venido una gran luna llena una luna llena espectacular y esa puerta del sol a la que bajaré yo ahora dentro de un rato porque estamos muy cerquita parece una grandísima reunión de gente como si fuera un lucus del bosque por cierto tiene que ser en titulares Luis has recorrido España Valgeorgina en Cataluña lugares druídicos lugares de rito lugares de signos en España pero tienes mucho interés y te pido que lo hagas en un minuto en contarme algo que pasa cerca del corazón del país vasco en Oñate pues es algo muy duro y que no sé si voy a poder resumírtelo en una frase quizá tú puedes vamos a ver muy cerca de Oñate en la zona de Mondragón es que hay que existar riendo no puedo en la zona de Mondragón bueno es un tema muy serio en la zona de Mondragón en los grandes bosques que rodean el santuario de la Virgen de Aranzatú es una zona maravillosa es una zona preciosa unos grandes bosques como casi todos los que hay por País Vasco con una grandísima tradición de brujería etcétera y fijaos me pasó una cosa ronda esto no te lo he contado nunca tampoco y que esto es una noche de grandes desvelos pues recibimos una llamada de un contacto con el que yo nunca había hablado y me dijo vente conmigo te voy a enseñar unas partes del bosque y te voy a contar una historia que no se ha publicado nunca nuestro compañero John Sistiaga de cuatro sí que es cierto que visitó esta zona y estuvo grabando eran los antiguos lugares donde la banda terrorista ETA guardaba los tulos con armas y explosivos en los 70 donde todavía se sabe y algunos de la banda sabrán que existe un detonador un arma a lo mejor un bote de colacao con explosivo plástico etcétera él me llevó hasta el bosque y me dijo fíjate en las marcas de los árboles te están guiando hacia un lugar muy especial es el lugar donde se encuentran uno de estos recovecos guaridas en las cuevas donde están bueno donde los digamos donde los etarras sabían que podían dirigirse o bien a esconderse o bien a recuperar armamento como decía en caso de huida pues bien me llevó hasta una cueva y reconocí otro lucus del bosque otra vez el círculo cuevas etcétera él me llevaba por unas marcas en los árboles que yo era incapaz de ver no sabría volver al sitio otra vez y me di cuenta y me contó una historia que me dejó absolutamente sorprendido dice ¿sabes cómo se gestó cómo se gestaron algunos de los grandes cachorros de la banda aquí? dice mira fíjate en esta piedra era dentro de una cueva aquí se les decía siéntate se le suministraba probablemente un enteógeno probablemente una seta una seta que crece ahí también cerca y se le sometía a noches de continuo estrés y presión como siéntate aquí y cuando vuelva quiero verte aquí sentado si no estás sentado no formarás parte de ese mito de Gudari de la patria no serás héroe esto es terrorífico para los que alguna vez nos hemos enfrentado a un enteógeno en el bosque solo debe ser terrorífico así es como se gestó ya digo ese mito del héroe esa identificación con el héroe que ha traído tantísimo sufrimiento y tantísimo drama una gran tierra como es Euskadi siempre logra sorprenderme este muchacho al que conocí hace casi 20 años con el bosque de fondo prácticamente en la sierra de Béjar y que sepas que estoy muy orgulloso de que nuestro camino nuestra carretera prosiga en paralelo Luis ojalá Iker gracias muchas gracias a ti en fin las historias de Luis Álvarez que si hay un reportero que ha recorrido bosques con misterio en este país es él desde luego otro compañero que está viajando arriba y abajo inquieto es nuestro amigo Carlos Largo Carlos buenas noches buenas noches si quiere y simplemente también como si fuera un teletipo la gran pregunta Santi contaba algunos casos Carmen contaba otros nuestros amigos han dejado detalles de cosas que parecen antiguas pero que se mezclan con lo moderno desapariciones de personas sigue habiendo bosques donde desaparecen personas hoy en nuestro país hoy y hace ya casi incluso 30 años hay páginas en internet y crónicas de varios periódicos que recogen desapariciones de personas tanto especialistas montañeros vamos gente aficionada al senderismo también e incluso niños que se han perdido en bosques españoles lo curioso y que destacaría es que son zonas de sierra en las que son zonas de bosque pero de zona media baja de arbustos de no muy frondosas no bosque tupido efectivamente y además que destaca que la mayor parte de ellos eran por un lado expertos en senderismo o aficionados y por otro gente que bueno pues padecía enfermedad y que se podía haber desorientado en varias páginas por ejemplo en SOS desaparecidos hay varios casos que me han llamado la atención y que bueno pues vamos a decir prácticamente en titulares la más antigua por ejemplo data del año 87 Germán Quintana Blanco era un niño por entonces 13 años va a una excursión a la zona del Collao Gamonal cerca de los lagos de Covadonga y bueno pues comentan los últimos que lo vieron fueron unos montañeros que estaba el chico descansando en una parte de Roca y bueno pues la mayor parte de sus compañeros del colegio con los que iba siguieron el camino estos montañeros le pierden de vista y no se vuelve a saber nada más de este chico hoy este chico tendría que tener 37 años y como digo pues no se vuelve a saber nada de él lo curioso es que esta zona también es muy propia de desapariciones por ejemplo en el año 98 en esta misma zona un soldado de 22 años también se le pierde la vista en una zona de Barranco una zona bastante peligrosa y en el año 2003 un pastor Antonio Rodríguez también se le pierde la pista y no se le ha vuelto a encontrar en el año 97 en mayo María Teresa Rodríguez alcalde 50 años desaparecida en la montaña de Colserola mientras buscaba a su perro que había desaparecido varios días atrás también se dice que esta zona de Barcelona es predominantemente boscosa y con muchos pinos año 2006 agosto Óscar Blanco Sabella 77 años una vez más un aficionado que se estaba entrenando para realizar el camino de Santiago desaparece en el macizo de Garraf próximo también a la cordillera litoral catalana y continuamos en el año 2008 en febrero José Cascales Nicolás una persona también mayor desaparecido mientras salía de paseo a hacer senderismo en la sierra de Cascay en Murcia y bueno pues la más reciente y que bueno pues nos ha llamado mucho la atención es de un espeleólogo malagueño que se llama Juan Antonio Gómez Alarcón tiene 32 años salió también a la sierra de Mijas a realizar una expedición llevaba su montaña su bastón de senderismo y una vez más pues no llevaba ni móvil ni documentación y no se sabe nada absolutamente se han realizado búsquedas en la zona incluso como estaba vinculado a estas bueno aficiones de senderismo era profesional incluso había realizado varias obras escritas de la sierra de Mijas bueno pues haciendo una guía de senderismo sus compañeros sus compañeros le han buscado desde ese julio del 2010 y todavía no se tiene ni rastro de Juan Antonio si alguien sabe algo puede escribirnos desde luego nunca podemos perder la esperanza con los desaparecidos es un tema que lejos de las desapariciones clásicas por desgracia tiene más nombres más historias más dramas nosotros ahora cambiamos el tercio y viajamos en la historia historia de la radio la radio del misterio arqueología pura estoy seguro programas que jamás habéis oído nombrar hasta esta misma noche alternativa 3 era un episodio más un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba informe científico medianoche en que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides esta noche mágica la cruz del diablo de Gustavo Adolfo Béquer el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como clásico concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente el túnel del tiempo año 1965 digo arqueología enigma Radio Nacional de España con Enrique Domínguez Millán año 1969 a Media Voz Radio Nacional Luis Jiménez Marguenda todo un clásico ya fallecido 1970 La Conquista del Universo con Juan José Plans 1973 Quinta Dimensión Radio Nacional de España Joaquín Grau Nombres olvidados por desgracia nombres para la historia de la radio y los enigmas Diego Marañón buenas noches compañero Hola Iker buenas noches Has vuelto ya del bosque de la serrana a Cantabra ¿no? Ya estoy aquí preparado para viajar en el tiempo Lo increíble es que oficialmente vamos a decir entre los que estamos dentro del mundillo hay una serie de programas que lanzan el chispazo y la fecha de 1974 el impacto de los programas de Darbó en Cataluña que pasan a nivel nacional y consiguen el premio Ondas son como una digámoslo así red de salida y contagio incluso pero había programas anteriores lo reconozco Diego completamente desconocidos para mí desde el año 65 Sí, sí desde el año 65 el pionero ni siquiera fue Darbó no fue Alés no fue esos grandes nombres que yo creo que casi todo el mundo asocia a los primeros programas de la radio sino Domínguez Enrique Domínguez Millán un escritor un periodista un conferenciante español que en 1965 lanzó el primer programa dedicado exclusivamente a los misterios fue en Radio Nacional de España y se llamaba Enigmas la verdad es que durante muchos años hay que decir que la radio fue el medio de comunicación por excelencia a la hora de divulgar el misterio los que sean un poco más mayores los que nos estén escuchando seguramente tengan muy vivo en su memoria esas imágenes de la familia quizás reunida alrededor no de la televisión sino de ese aparato que hoy no resulta tan familiar y que es la radio y creo que se merece un buen homenaje pues yo creo que ese es el sentido real homenaje a esos nombres no tan conocidos por eso que nadie se lleve las manos a la cabeza hemos dejado a un lado son todos los que están pero no están todos los que son desde luego y harían falta varios túneles del tiempo para homenajear a la radio del misterio pero se da cuenta uno de varias cosas en mi opinión que casi todo está inventado y mucho antes de lo que pensábamos cabeceras ritmo músicas hemos seguido viviendo todos de una misma fuente prácticamente que comparaciones puede haber entre programas de ayer y de hoy vamos a empezar en ese año frontera 74-75 un programa que se emite en Cataluña pasa a una dimensión mucho mayor de verdad que es para paladearlo con voz ingenua Sebastián Darbó La Otra Dimensión premio Ondas ahí es nada y patrocinado además con una publicidad que luego vais a escuchar que a mí me pone los pelos de punta por lo que significa vamos allá viajemos a un programa que se llamaba La Otra Dimensión sí exactamente uno de los nombres más empleados bueno yo veo ese y Enigmas de Enigmas ha habido tres o cuatro distintos en distintas emisoras bueno y por ejemplo teníamos uno ahí mismo unos chicos que hablan de la nave del misterio en 1983 la nave del misterio en Radio Reu si no me equivoco en 1983 si no están mal mis datos es decir todo lo que hemos puesto nosotros alguien ya lo había inventado y en el fondo eso a mí me alegra porque quiere decir que hay una constante curiosidad vamos con La Otra Dimensión mi primer programa de radio ¿sabes cómo se llamaba? La Otra Dimensión con Lorenzo Fernández año 91 pero Darbó lo hizo antes como sonaba así es la hora de La Otra Dimensión cada semana a las cuatro y media de la tarde acudimos a nuestra cita con lo inexplicable un programa de Radio Barcelona conducido por el profesor Darbó con ustedes el creador del programa Buenas y misteriosas tardes como todas las semanas esta es la hora del misterio ahora acudimos a nuestra cita con todos ustedes con todos ustedes que son las personas interesadas en estas fascinantes ciencias en estos temas que trata sobre la magia las ciencias ocultas y la parapsicología hoy el programa versará sobre la magia Carmen me miraba increíble diciendo este es Darbó es que no se parece la voz en nada un Darbó más aflautado si cabe como muy delicado además él tiene una voz ahora más ruda más impresionante ¿eh Santi? sí, sí además tiene un montón de esto es una perla maravillosa lo de la hora a las cuatro y media de la tarde con toda la solana un buen momento para hablar de temas misteriosos no cabe duda redoble de tambores y la locutora diciendo yo les dejamos con el creador del programa eso me encanta yo voy a cambiar la forma de empezar Milenio 3 y voy a decir que una voz me diga pero de verdad genial y una cosa bueno si te dicen eso necesitan también un Ondas también también lo más importante no eso ya yo creo que no pero lo más importante lo más importante Diego y esto yo creo que sí que es clave es el enorme éxito el eco que tuvo el programa hay que reconocerlo y muchas experiencias incluso callejeras que se entienda bien de Darbó la mesa de nules testimonios con ocultistas en vivo en fin fue una revolución fue realmente el primer programa que podemos considerar un auténtico cometa de los medios en aquel tiempo si además que Darbó había hecho un año antes de este programa de la otra dimensión había hecho un primer intento que se llamaba la hora del misterio y debido al éxito de ese programa que se emitía en Radio Juventud la cadena SER Radio Barcelona le dio la oportunidad de lanzarse con este buque que fue la otra dimensión que se emitió desde el 74 hasta el 76 se emitía además de cara al público o sea tenía gente en directo viendo el programa siempre y bueno más tarde además de Radio Barcelona lo incorporaron a Radio Madrid y bueno debido al éxito como decíais le recibió el Ondas al mejor programa en el año 1975 y bien merecido en estos micrófonos de la cadena SER y además hay que decir una cosa bueno Fermín Agustí o Carlos Largo nuestros compañeros o Noel Calero que en homenaje pone esta maravillosa música de Evangelis no habían nacido cuando emitía Darbó los temas del misterio ni tú ni Carmen sí señor Santi y yo sí pero es estremecedor y las músicas es que las músicas nos han habrá que hacer un día un programa de por qué algunas músicas nos han abierto la conciencia misteriosa y la conciencia enigmática por qué seguimos hilados a ellas publicidad bueno ahora muchos amigos por favor esto va a ser muy difícil pero si hay amigos repetimos bien rápidamente Carmen si hay amigos que recuerden estas emisiones porque algunas son entrañables que nos escriben y nos cuenten sus sensaciones milenio3 con número arroba cadenaser.com www.cadenaser.com y también nuestras vías más directas Facebook y Twitter la nave del misterio que lo busquen y que pongan ahí sus preguntas y poco a poco las iremos pasando alguien tiene en su casa aquí todos sí claro pero en su casa vosotros amigos y amigas que estáis al otro lado unos libros de tapa dura con una O y una M que cambiaron la historia otros mundos pues bueno así patrocinaban el programa estrella de Sebastián Darbó el mundo editorial alcanzó su otra dimensión un éxito sin precedentes que el prestigio de Plaza y Janés ha asegurado para España con su colección otros mundos casi 60 títulos aparecidos pídalos en su librería otros mundos para que usted lo sepa absolutamente todo sobre los fenómenos parapsicológicos las civilizaciones perdidas la existencia de otros mundos en el cosmos y otros temas igualmente polémicos tratados al fin seriamente Diego ahí estaba esa colección absolutamente madre de todas las colecciones con un sinfín de autores Rivera Benítez Lleguet Colósimo Daniken el germen y semilla del interés por los misterios desde principios de los 70 final de los 60 pero de repente como un virus benigno toda España empieza a verse recorrida por personas y el micrófono en ristre quieren contar los misterios y para cabecera y fuerza cierto programa que nos lleva al sur y que en su propio enunciado en su propio título ya daba un puñetazo en la mesa incluso diciendo como uno le ha lido a los demás su propia creencia en el misterio de los ovnis exacto y además es un título genial no estamos solos se llamaba se emitía en 1974 en Radio Nacional de España para Sevilla y lo conducía Alfonso Contreras Rosado que era un ejecutivo de correos que a nivel local fue un ufólogo muy conocido que estaba convencido de la realidad de estos temas que promovió la sociedad andaluza de ufología para psicología y futurología y que llegó a declarar en su época al diario ABC además que fueron unas declaraciones que causaron mucho revuelo que él conocía un hombre que vivía en Sevilla y que aseguraba ser de procedencia extraterrestre repito que hablamos de 1974 y de este programa no estamos solos no estamos solos 1974 en Sevilla a raíz del impacto de algunos casos empiezan a surgir investigadores Manuel Osuma el grupo de Gerena el caso de Deano Sánchez Sánchez perseguido un viajante de comercio perseguido por un ovni Ignacio Darnaude exacto todos los clásicos pero vean por favor las cabeceras la fuerza que tenían ni objetividad ni gaitas o sea directamente en el título del programa Santi Carmen no estamos solos mítico no estamos solos un programa mirando al futuro de una incógnita que nos apremia no estamos solos para todos los que sienten la preocupación de saber si somos los únicos seres que habitan en el universo y para quienes nuestra respuesta es el propio título del programa no estamos solos desde el minuto uno los amigos de no estamos solos en Sevilla lo tenían muy claro tibiezas las justas y rever también la justa yo me pregunto por qué en todos los programas de misterio ponen el rever este tan horroroso era muy antiguo era terrible el no estamos y una voz por detrás sí sí pero es que en programas modernos se sigue haciendo y queda pero como antiguo antiguo lo que estoy viendo es que a mediados de los 70 la gente tenía mucho tiempo porque estaba viendo la cuña breve de la colección de otros mundos que amenazaba con leerte los títulos de los 60 libros era así y la introducción esta que también tiene lo suyo en cuanto a brevedad era otro ritmo de vida no había las prisas del siglo XXI claro es como ver la televisión era completamente distinto y además las voces de la radio maravillosas voces por cierto es imposible prácticamente tienen que ser los más veteranos los que recuerden estos programas pero es que se va difundiendo por toda España por ejemplo en Radio Nacional en Bilbao con presencia estelar muchas veces de JJ Benítez contando los casos en el año 75 76 es que es increíble casos que estaban pasando en las inmediaciones de Vizcaya en todo el País Vasco y micrófono en ristre se contaban en tiempo real con esa emoción el programa en Radio Nacional en Bilbao se llamaba escuchad la presencia de otros mundos tendrá rever o no Radio Nacional de España en Bilbao presenta la presencia de otros mundos objetos extraños que caen del cielo misteriosas luces nos estamos adentrando en una de las más apasionantes incógnitas que tiene planteada la ciencia el fenómeno de los ovnis lo que para muchos sin duda por estar mal informados constituye un tema intrascendente asunto de chiflados o mega charla de café tiene perplejos a los científicos preocupados a los gobiernos y profundamente entusiasmados a una minoría de investigadores entre los que modestamente me gustaría figurar 3 y 33 minutos pues claro que sí había eco como una señal de identidad en Bilbao casos increíbles testimonios alucinantes la primera vez que por ejemplo los soldados que ven un objeto descender en Burgos cerca de Quintana Nortuño hablan a este programa era algo muy vivo y como Diego y esto sí que yo creo que yo no sé si está esto volviendo regresando o la red sustituye estas posibilidades pero como las emisoras regionales y comarcales de las grandes compañías de radio destinaban franjas de media hora una hora al asunto del misterio o sea había un interés local tremendo y para muestra un botón nos vamos de Sevilla al País Vasco del País Vasco de Rioja y nos vamos hasta Radio Nacional de España en Logroño que también tenía su propio espacio para estos temas y que se llamaba Los OVNIs son noticia curiosamente lo presentaba el mismo periodista que se ocupaba de la presencia de otros mundos era Javier Muñoz esto que vamos a escuchar se emitía en mayo de 1979 yo tengo que decir Iker que para algunos audios ha costado Dios y ayuda encontrar ya no te voy a decir documentación sino el nombre a lo mejor de los responsables yo soy del 80 te digo una cosa es un trabajo increíble Diego con enigmas que yo te felicito personalmente en esta operación en tiquités que diría el amigo José Juan Montejo porque hay datos que yo no conocía de la prehistoria de la radio del misterio algunos programas desde luego puedes encontrar muchos datos y puedes encontrar incluso el horario de emisión cuanto duraron pero otros además me estoy refiriendo concretamente a estos dos a la presencia de otros mundos y los OVNIs son noticias que no hay no hay apenas información de vayas a la hemeroteca que te vayas no se encuentran son un misterio en sí mismos sí sí pero desde luego es una auténtica maravilla y esto que comentabas de que las grandes emisoras dedican fragmentos de media hora de una hora a la información yo creo que todavía sigue ocurriendo aquí para muestro un botón en Cadena Ser en Cantabria hasta hace un par de años teníamos la torre del alquimista hombre de Mariano Fernández Urresti claro que sí y lo mismo ocurre o sea doy fe en un montón de emisoras regionales de la cadena Ser y de otras emisoras nosotros estuvimos media hora sí en los primeros tiempos vamos a Logroño el grupo el grupo Crifop o sea es que esto es si está bueno si llegas a estar aquí Javier estaría llorando prácticamente seguro que conocía a alguien de Crifop sí sí seguro Crifop y además luego otra cosa que es importante en este corte que trae Diego Marañón una repesca maravillosa era la época en España final de los 70 de los congresos de tremendos líos en los congresos un día haremos un túnel del tiempo solo de congresos y lo que pasó en ellos en este programa se estaba debatiendo sobre el simposio nacional no sé por qué os reís además nos hemos intercambiado una mirada maligna Carmen y yo seguro que estáis pensando en Enrique de Vicente y algunas peripecias en congresos pensando en un personaje más oscuro más oscuro todavía en Enrique de Vicente no es oscuro bueno vamos allá Logroño congresos final de los 70 qué gran titular qué gran programa los ovnis son noticia esos son títulos en Radio Nacional de España en Logroño los ovnis son noticia buenas tardes hoy vamos a entrar directamente en materia porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que contar vamos a dedicar este programa y algunos de los próximos programas de los ovnis son noticia al primer simposio nacional de ufología que se está celebrando estos días en Madrid una reunión de una enorme importancia que va a dar de sí como decimos para tenerles a ustedes informados de numerosos casos importantes de opiniones de testimonios y vaya que se trajo cola a ese simposium organizado en tiempos estoy seguro en los cuales la mayoría de nuestra audiencia no había nacido quizá una de las anécdotas fue la presencia de un supuesto abducido Julio F y luego el tremendo susto extraña broma que un día contaremos protagonizada por Enrique de Vicente y un hombre que con una sala con mil personas llena se eleva entre el público con una especie de máscara de humanoide o de mono y empieza a intentar atacar a Enrique de Vicente era un científico francés François Luange y de las mil personas o ochocientas personas que había allí ¿en quién puso el punto de mira? el señor Enrique de Vicente e.v. lo contará él mismo en estos micrófonos estoy seguro es la historia de las trifulcas en los congresos nacionales de ufología vámonos a otro clásico Diego estamos haciendo en fin antropología del misterio las personas la persona que inventó el término alerta ovni al César lo que es del César y un programa también de final de los 70 con otro título potente Estudio Cero sí señor Estudio Cero que se emitía en Radio España de Barcelona lo realizaba Jesús Biorlegi que para aquellos que a lo mejor no lo sitúan los más jóvenes si os acordáis del primer túnel del tiempo era quien había escrito junto a Antonio Rivera el libro El secreto Durantian y Caballos Nitroyanos lo habíamos escuchado ya aquí este programa lo dirigía y presentaba Eladio Gutiérrez y se emitió entre los años 1979 y 1982 se dedicaba principalmente al mundo de la ciencia al mundo de la tecnología aunque daba cabida a todos estos temas y bajo los mandos técnicos de Luis Mariano Viola pues se abordaban estos temas en 1982 hemos podido saber Iker gracias a estas hemerotecas que el programa obtuvo un premio nacional de la organización Manos Unidas como mejor programa de divulgación y bueno si escuchamos un fragmento bueno incluso había como teletipos esto es lo maravilloso de casos que estaban pasando que estaban ocurriendo y una zona muy concreta que todos conocemos de Extremadura protagonista a nivel ufológico Santiago Píriz Sierra y Adela de la Cruz de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara aseguran que dos días consecutivos a la misma hora han visto un ovni que permaneció estático en el espacio durante unos minutos y desapareció después con dirección a la frontera portuguesa con estas visiones de ovni son ya 13 las comunicaciones sobre objetos volantes avistados durante los últimos meses en la comarca de Valencia de Alcántara y todas coinciden en la dirección que toman al desaparecer la frontera portuguesa la gendarmería de la ciudad de Chateaubriand ha iniciado una investigación para aclarar las circunstancias de un robo de automóvil por un objeto volante no identificado estamos hablando como diría Benítez de la gran oleada España entera con un interés tremendo por los ovnis voy a contar una anécdota que creo que es maravillosa muy breve he conseguido unas joyas bibliográficas de arqueología bueno la primera remesa fue gracias a Carmen que es la revista Don Balón que es de fútbol yo soy un fan del fútbol antiguo pues bien en las entrevistas a mitos como Arconada Urruti el gran mejido tantos otros les preguntan una pregunta clásica era entre qué le gusta comer qué le gusta beber su campo preferido era y los ovnis o sea estaban tan metidos en el inconsciente colectivo bueno he leído muchos números hablo de más de 100 números y el 99% de los futbolistas famosos no decían duda decían claro que creo en su existencia claro que existen en el año 78 79 todas las figuras del balompié con lo que significaban como hoy decían sí a los ovnis y es que algo estaba ocurriendo y había elementos de inicio músicas ritmos muy bien empleados queréis un ejemplo un programa se llamaba otro de tantos programas que yo homenajeamos me gustaría mucho saber de los presentadores de las personas de los técnicos que hicieron estos programas porque no hay olvido se han hecho radio queda todo en el éter y estamos aquí para recordarlo porque hicieron una buena labor en Radio Sabadell EAJ20 de Sabadell Espacio Infinito ¿cómo empezaba? así Espacio Infinito una audición para la gente de hoy una producción de EAJ20 Radio Sabadell para la noche de los jueves proceden los ovnis de espacio exterior son aves tripuladas por extraterrestres ¿qué es la parapsicología? ¿existieron civilizaciones superdesarrolladas? 60 minutos de debate información y entrevistas sobre el mundo de las paraciencias bueno pues con esos rasgueos de guitarra esos punteos ese mundo psicodélico otra cosa muy clásica de los programas de radio lanzar preguntas en el propio inicio del programa oye esto da los sábados por la noche por casualidad la fiebre del sábado noche llevada al misterio me estoy acordando del gran michel casas que tenía en su época de radio voz un programa que además fue como endureciéndose quizá que michel me perdone pero empezaba como no me acuerdo el otro era ovnis para psicología y ya empezaba a endurecerse el amigo michel zombificación ciencias ocultas ciencias ocultas muertos que reviven bueno es exagerado evidentemente pero que bueno era michel que un día le haremos un homenaje con su pentáculo en el escaltrevista pero es que lanzaba como si fueran obuses o puñetazos en la cara del oyente los titulares de cada tema y eso viene de la más remota antigüedad radiofónica un día vamos a hacer un programa de milenio 3 de la vieja usanza con todos estos códigos que estamos aprendiendo con Diego Marañón vamos a emplearlos por supuesto queréis otra cosa extraña mira cariño esto te va a gustar misterios de la iglesia todo se ha hecho ya en radio en los años 80 inicios año 80 un programa que era de misterios de la iglesia y con la voz prodigiosa además de un buen amigo verdad si de Abel Hernández estamos hablando de frontera un programa que bueno se sigue emitiendo hoy en día supongo que el tono del programa ha variado sensiblemente porque desde luego ahora se inclina más hacia temas de catolicismo puro y duro por aquel entonces en los años 80 era un programa de entrevistas que se basaba en esa confrontación entre la fe y la razón se montaban auténticos debates con especialistas y bueno si quieres también lo escuchamos Iker frontera Dios y el hombre la vida y la muerte la fe y la razón lo espiritual y lo material el más acá y el más allá lo divino y lo humano estaremos en la frontera miles de personas acuden cada semana a un paraje en las cercanías de la escorial para contemplar unas supuestas apariciones de la Virgen acaban de escuchar ustedes la voz de Amparo Cuevas la vidente en trance todo está rodeado de un ambiente misterioso estamos ante un fenómeno sobrenatural o ante un extraño caso que tiene poco que ver con el más allá sabemos que la autoridad eclesiástica está a punto de dar y un titán de las ondas José María del Río compañero ahora también de Cuarto Milenio la voz del misterio de la ciencia y de tantas cosas en uno de los programas cuidado esto ya yo sé que algunos de los miembros de la tercera generación por ejemplo nuestro compañero Javier Sierra ya veneran este reportaje sonoro semanal que se mete aquí en Radio Nacional de España si no me equivoco Diego título impresionante en el filo de la navaja con habituales como E.V. Enrique de Vicente sí y también José María del Río también estaba haciendo sus intervenciones en el filo de la navaja como dices es un clásico de la radio que comenzó en 1983 empezó siendo una especie de programa dedicado más bien a la ciencia ficción a los relatos y fue aumentando esos contenidos de misterio de fenómenos extraños en el filo de la navaja eran cuatro horas de la noche dedicadas a estos relatos de terror de misterio de parapsicología en cada programa tenía lugar un coloquio un debate sobre temas heterodoxos con grandes especialistas las entrevistas como tú dices eran corrían a cargo de Enrique de Vicente y se dramatizaban relatos al estilo de los que ya hemos escuchado aquí en otros túneles como en el programa historias de plans es un clásico en el que estuvieron involucrados gente como Alfredo Salvador como Abelardo Hernández por ejemplo como Joaquín Grau otro histórico y que también tenemos un poquito de su historia años 80 inicios de esa década tumultuosa los misterios siguen asombrando al público no estamos hablando de las grandes figuras pero una vez más en Radio Nacional en el filo de la navaja y la voz por favor prodigiosa para contar misterio de José María del Río de lunes a viernes en Radio 1 tratamos de que ustedes saquen sus propias conclusiones poniendo esos temas en el filo de la navaja al filo de esta cuestión vamos a mantener una extensa charla en el filo de la navaja con las siguientes personas y contamos con don Rafael La Fuente el futurologo en nuestros estudios de Radio Nacional de España en Málaga y aquí junto a nosotros don Abraham Guillén pero antes quizá para situarnos escuchemos la conversación ya mantenida anteriormente es decir en grabación Enrique de Vicente con Boris Christophe en Montevideo Boris Christophe buenas noches en tu libro La gran catástrofe de 1983 publicado por Martínez Roca hace 5 años afirmabas que alrededor de 1983 nuestro planeta soportará la más grande catástrofe en muchos siglos era 1983 y había un libro publicado 5 años antes Boris Christophe hizo varios ¿verdad Santi? fin del mundo año 83 luego hizo uno año 84 también y uno y 88 pues hay un tercero desde luego y yo tengo los 3 además pero ya lo dejo ¿pero los has leído? sí bueno no si es que te cuento por algún sitio y quien lo tenga para editarlo ahí se le queda hay un manuscrito mío sobre profecías del fin del mundo no cumplidas que alguien está dilatando editar pues tuve que recurrir a esos libros entre otras cosas pues mira ya tienes otra la de esta noche que al parecer no se ha cumplido era fin del mundo y por eso acabamos este corte de Enrique de Vicente hablando de fin del mundo en el 83 se dio una fecha este hombre Boris Christophe hoy era fin del mundo a las 3 y pico esto se tenía que haber acabado hace 48 minutos empieza tenía que empezar a las 6 de la tarde hora local de Los Ángeles allí a lo mejor es que está tardando en extenderse la cosa y Los Ángeles ya ha desaparecido pero lo dudo mucho pero estas cosas suceden y ha habido muchas en la historia de hecho ya te pasaré el manuscrito para que le eches un vistazo y lo mismo hacemos un programa bueno nuestro homenaje 10 cortes 10 historias pero habría muchísimas muchísimas para contar que han sido muchos los compañeros que han hecho de la radio su campo abonado para el misterio para difundir fantasía imaginación realidad horas de asueto horas de preguntas podemos terminar con un caso tipo Radio Cadena año 83 viaje a lo desconocido Diego sí con Raúl Torres un escritor un periodista que llegó a ser un alto cargo de Radio Cadena Española que hizo varios programas como Encuentros en FM y este viaje a lo desconocido El hombre protagonista la vida el misterio que hay que descubrir y un vehículo el viaje domingo a domingo viajamos a lo desconocido Esta noche como veis nuestra nave ha elegido unos caminos intrincados que se disputan el bien y el mal que se tornan para algunos novelescos pero que sin embargo para otros para los reales o supuestos poseídos son tan vitales que el drama y el sufrimiento agotan su propio control el exorcismo y las posesiones es esta noche nuestro tema de muerte Pues no no era Carmen Porter hablando de exorcismos y posesiones casi siendo una niña ni mucho menos era en 1983 pero fíjate parecía un simil de un inicio casi casi de milenio 3 que vocecita tenía esta locutora quizá no se esté escuchando quién sabe pero fijaos viaje a lo desconocido radiocadena 1983 ya tenían su nave del misterio y hablaban de nave del misterio como una cosa nuestra nave como una cosa particular imagino también la influencia de cosmos claro que se ha dimitido pues prácticamente en esas fechas un ejemplo Diego yo no sé cuántos programas habrá ahora mismo en internet se puede hacer un cálculo cuántos chavales y chavalas cuánta gente muy joven se engancha al misterio por la radio haciendo sus propios programas hoy en día podríamos tener un recuento una encuesta yo te digo yo te puedo decir que de los que yo tengo noticia existen alrededor de una treintena de programas entre emisoras nacionales regionales y podcast y además te digo una cosa gozan de muy buena salud se están haciendo cosas muy muy interesantes pues nuestro homenaje en el túnel del tiempo hemos dejado los más clásicos la obra bruja y tantos y tantos otros porque bueno merecerán una introspección pero programas muy poco conocidos que fueron pioneros y los pioneros abren camino y son valientes en radios muy importantes demostrando que el misterio estaba ahí e interesaba al hombre de la calle Diego Marañón hasta la próxima aventura un placer hasta otra un placer vamos con mensajes a ver si la gente se acordaba de estos programas era arqueología muy difícil madre mía no me voy a acordar pero no de los programas sino de la colección de otros mundos mi padre los tiene casi todos no sé cuántos serían pero seguro 40 y muchos 140 también yo empecé a leer algunos con 10 años casi escondidas porque mi madre decía que luego tendría pesadillas recuerdo sobre todo los secretos de la Atlántida el misterio de las catedrales y aquellas portadas medio de tela de muchos colores la era del acuario recuerdo en el futuro la rebelión de los brujos y el retorno de los brujos y uno queda sobre Nostradamus y otro sobre los cátaros ya no sé si de esta colección serían los de la reencarnación y casas encantadas nadie se acuerda de unos libros de bolsillo de Plaza y Janés la colección de realismo fantástico claro muchos eran los mismos títulos pasados a bolsillo o la biblioteca básica de temas ocultos de Jiménez del Oso o lo de Martina Roca aunque estos ya son más modernos la fontana fantástica Ana Bataller se acuerda de todos Javier Pérez Carrió una cosa una cosa estamos hablando de otros mundos y muchos chicos jóvenes y chicas que quieren iniciarse en el misterio bueno pues hasta mañana está la feria del libro antiguo de recoletos que somos muy amigos de muchos libreros que la crisis está pegando duro que son gente artesana auténtica que está trabajando día y noche y de verdad yo creo que merece la pena me preguntan muchas veces vale que en internet hay muchas cosas pero nada como el placer para esa gente muy joven de encontrar un tesoro entre todo tipo de libros la feria de recoletos donde hay mucho misterio hay que buscar hay que hurgar la emoción de perderse entre los libros y encontrar ese libro que será muy especial para ti nunca una página web o una información digital será como ese libro que has comprado con tu dinero así hemos empezado muchos y la feria se cierra mañana igual nos vemos por ahí pero de verdad sería muy interesante que invirtieseis en libros creo que de verdad es un negocio que nunca falla la cultura la fantasía la imaginación y las preguntas Lola de Baza nos decía año 88 u 89 el programa El Ventilador no sé deciros si era un programa a nivel local soy de Baza Granada provincial o nacional incluso pero mi padre lo escuchaba todas las noches en el trabajo y venía contando unas historias tremendas contó uno de una sesión de espiritismo en la cual contactaron supuestamente con un vecino del pueblo que había fallecido recientemente yo quedé traumatizada con aquello y pasé un verano de pesadillas horribles ¿os suena ese programa? ¿me podéis decir algo? un saludo y gracias por el programa sois geniales no nos suena pero jolín con el ventilador en Ciudad de México nos dicen que se transmite un programa que se llama Otros Mundos y tratan lo más sobresaliente de ovnis y el universo nos lo comentaban en Lauren Felipe Navia González yo empecé los domingos a las 4 de la madrugada con vosotros hace ya casi 12 años y me levantaba a las 7 para ir al instituto también es arqueología la hora de los misterios de Roberto Sánchez que estamos pensando algún día hacer una aparición ahí extraña y recordar lo que ha sido una década de misterios a través de la radio como se nos escuchará a nosotros mismos en aquella época anda que cuando rescatemos nuestras intervenciones en radio es que Diego Marañón ha hecho una lista del 65 al 2002 muy minucioso pero hasta para él y esto es imperdonable ha pasado desapercibido un programa del año 96 Enigmas en la noche Radio Intercontinental que estábamos todos todos los que estábamos aquí incluido Luis Álvarez y vaya programita vamos a hacer un día como fin de fiesta el túnel del tiempo de nuestros programas y eso va a ser letal yo recuerdo de esa radio estar anunciando esponjas bueno no cuentes más si alguien puede rescatar Podoman Podoman dejadlo chicos dejadlo aquello de todos tenemos un pasado ¿verdad? Javier Pérez Carrío nos decía que en el 84 se emitió en Radio Denia en la SER de allí el programa La Llamada del Misterio realizado por un servidor y el director de la emisora por aquel entonces don Miguel Quesada lo más extraordinario es que se emitía a las 12 del mediodía con ser una cinta de cassette de ese programa por si os pudiera interesar el audio y sobre todo a Diego a las 12 del mediodía buena hora yo el primer programa que hice en mi vida La Otra Dimensión nos dejaron el hueco a las 3 de la tarde en un pueblo Torres de la Alameda quizá alguien me escuche que era la hora de la siesta o sea no había ni un solo oyente Antón decía que qué época más entrañable los grandes pioneros del misterio qué recuerdos más lindos y es Santi y ese copiarse cintas de la época oye cuando inventaron el cassette de doble o sea el radiocassette de doble cinta ese que tú llevabas al hombro ese ese super buffer y tú en el coche que no te funcionaba nunca el cassette nos dicen que en Colombia emitían un programa llamado Enigmas del Mundo a las 11 de la noche los domingos nos lo comentaba John un día vamos a hacer un concurso de programas de misterio españoles con títulos absolutamente bizarros hay uno que supiera a todos un día me llamaron era el espejo turbulento y a mí la mano peluda la mano peluda también había de verdad una especie de panoplia maravillosa nuestro homenaje sobre todo porque hubo en los años 60 también en televisión lo haremos auténticos avanzados adelantados en su propio tiempo son las 3 y 58 y nosotros ya recogemos nuestros bártulos y nos marchamos y voy a decir no con viento fresco sino con nuevas historias aventuras y contaros en el formato de la imagen mañana en 4 sobre las 12 muchísimas historias que yo creo que os pueden interesar ha sido un placer estar con todos vosotros volvemos a mandar Carmen ese abrazo y ese saludo a toda la gente que se está concentrando en Sol no podemos todavía contar mucho verdad Santi porque es un fenómeno que está ahí vamos a ver lo que pasa ya lo iremos analizando claro ya lo iremos analizando porque puede pasar absolutamente de todo además estamos en día de reflexión mañana hoy ya votación dentro de unas horitas se abren ya los colegios electorales así que pero impresiona ver las portadas de los periódicos mundiales como el Washington Post con la foto de Sol a mí me ha impresionado bueno pues que se queden ahí en las tienditas de campaña o fuera que hace bueno escuchando a los informativos que vienen ahora y después a nuestro compañero Nacho Ares con ser historia Santi mañana en la tele nos vemos compañero mañana en la tele nos vemos y Noel ni un día más sin Rever yo aquí desde luego para ti siempre Rever a ver dice que habla un poco ni un día más sin Rever en fin los técnicos de la SER que son así son capaces de hacer hasta este pequeño milagro Santi sonando como en el año 74 tiene voz del 74 sí totalmente mañana nos vemos a las 12 mañana a las 12 ahí estaremos con algunos temas bastante truculentos bastante fuertes pero muy interesantes como siempre pero otros realmente interesantes Carlos Largo Fermín Agustín Noel Calero ha sido un placer y a todos los amigos que estáis disfrutando del fin de semana pues que sean 7 y 10 los próximos muy felices un abrazo compañeros There is love in the raging alegría a joyous magical feeling a ver dice a ver a la a la a la a la